¡Hola! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenas! Siempre digo buenos días, así que voy a decir buenos días hoy también. Buenos días, chicos. Estamos todos bien. Vamos a empezar esto. Espero que nos hayáis echado de menos. Uy, no tengo la música puesta ni. Vamos a ver, vamos a ver, Laura. Que me dejas aquí una semana sin jugar y no os pongo ni música. Voy a poner música a ascensor. Antes de nada, decir que aparte de este programa de hoy, tenemos en Éxito Crítico, podéis ver mañana hay en Romingo. Mañana hay Romingo. Es Romingo normal. Tenemos Mirad el Dios Máquina. Tenemos el lunes... No sé si está todo el estereo normal, sino, bueno, mejor, es más fácil que os metáis en las redes sociales de Éxito Crítico, en Twitter. Miréis el tuit fijado porque ahí está todo. Y así, si ya digo algo que está mal, pues no me echéis la culpa a mí y le echéis la culpa a Mon, que es el que pone las cosas, o a Toñi y así ya está. Todo perfecto. Bueno, voy a ir a lo mío, a lo que yo sé que es... Hombre, empezar esto, ¿no? ¿Qué os parece? Vamos a empezar esto. A morir. Buenas noches, mis queridos seres del inframundo. Bienvenidos a la décima sesión del Mortal Más Débil. Sí, amigos, llevamos ya diez sesiones. El tiempo pasa muy rápido cuando lo pasas torturando o matando a insignificantes mortales. Espero que estéis listos para una nueva sesión de hilarantes empalamientos, desternillantes, consecuencias inesperadas y caos en general. No os olvidéis de coger vuestros snacks y tener agüita a mano porque esto comienza. Antes de nada, vamos a recordar qué pasó en la anterior sesión, ¿vale? Que han pasado dos semanas ya. Comenzaste la anterior sesión enfrentándoos al que será recordado como el obstáculo más temible y sanguinario de todo el programa. Al pozo. Muy simple, con pinchos. Que consiguió en primer lugar llevar a nuestra querida Gertruda a los brazos de los súcubos e íncubos que tanto le esperaban ya, sacándola del concurso. Y después dándole una muestra a Ray, Ray, te he dicho, no, 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 Ray, Ray, ¿cómo era? Ray, Ray está bien. Ray está bien, verdad. A Ray, nuestro nuevo apuesto y elegante concursante de a lo que se va a enfrentar a partir de ahora. No contentos con pasar una vez, pasaron dos hasta tres veces, creo, no sé si fueron más, indecisos de qué camino tomar. Así que los tomaron todos. Así, se encontraron con Lorena, la presentadora menos buena, con un acertijo claramente más sencillo de lo que las mentes que crearon este programa habían previsto, pero bueno, no pasa nada. de esa sala sacaron un regalo mágico y un Apolo crece que desgraciadamente ambos fueron golpeados y aplastados cual pulpo a la gallega cuando Apolo quiso saber qué es lo que había en un cofre y la curiosidad mató al gallo y lo tiró un pozo de ácido también. La curiosidad era una bola gigante, ya sabéis, de piedra, bueno, una movida. También fueron a un clarísimo pasillo sin salida, Monan fue ensartado por una lanza con el pinchito Moruno y volvieron otra vez. La verdad es que no, Monuno. La verdad es que no se dejaron una sola trampa sin activar, me ha quedado ya muchas, digo, bueno, no dejaron ni una y al final se quedaron todavía un poco en shock con la muerte de Apolo a la espera de que entrara el nuevo concursante con solo una sala de las que sabían para terminar de explorar. Una sala con círculos de teletransporte que descubrieron que era el círculo de teletransporte hacia, pues, lo desconocido. Tenemos que presentar a la nueva concursante que va a caer del techo en cualquier momento, pero antes vamos a dar paso a una de mis partes favoritas de cada semana que es la parte en la que vosotros, estimada audiencia, elegís. Elegís cuál es el caos que queréis traer a la ya caótica no vida de nuestros desgraciados concursantes. En estas últimas sesiones tal vez por el cansancio un poco de caer en todas y cada una de las trampas que les pongo delante o por los descubrimientos de que algunos concursantes tienen secretos escondidos o aparecer misiones y cosas así. Hubo algún que otro roce, sabéis, alguna discusión. así que aquí en el mortal más débil pues queremos que nuestros concursantes vivan la mejor experiencia posible. Así que os pedimos que eligierais a una pareja de ellos para que vieran las cosas desde el sentido, desde el punto de vista del otro, ya sabéis. Y habéis elegido a Julián y Millaume. Julián y Millaume, bueno, no voy a dejar esta música. Julián y Millaume, escucháis vuestros nombres y solo os da tiempo a miraros un segundo extrañados uno al otro cuando una fuente de energía parece nacer en vuestro pecho. Una presión, como cuando tienes ansiedad pero más grande, más fuerte. Parece provenir de todas las partes de vuestro cuerpo y parece extenderse, como querer salir hacia el cuerpo del otro. Cuando esa presión se vuelve insoportable, se libera. Un segundo de paz y de repente un golpe en el pecho que casi os lanza hacia atrás. de culo. Una fuerza que se mete en vuestro interior y que trae consigo memorias, recuerdos que antes no teníais. Julián, ves escenas de escaqueos por los tejados de tabernas en los que sabes que no has estado nunca pero como que te resultan muy familiares. Aparecen en tu cabeza tabaxis a los que nunca has conocido, pequeños gatitos pidiendo comida, personas, a solo un movimiento de manos de convertirse en cadáveres. ¿Miaubi? Por delante de tus ojos aparecen escenas de conciertos de cientos y cientos de personas aclamando un nombre que por alguna razón en ese momento sientes tuyo. Mujeres reaccionando de un muy diverso rango de reacciones a tus actos juntos. Incluso una ara cocra a la que tuviste que decir adiós con un nudo en la garganta. Ambos abrís los ojos a la vez y os veis a vosotros mismos enfrente de vuestra mirada os miráis y os dais cuenta de que algo ha ido horriblemente mal y no sois quien deberíais ser. Y os da la sensación de que ese cuerpo que estáis viendo moverse a los mandos de otra persona sigue siendo vuestro cuerpo y que deberíais cuidarlo como si estuvierais ahí. Me encanta. Tenéis un momento si queréis hacer algo antes de que yo dé la bienvenida al nuevo concurso. ¡No, no, no! No, porque vive 50 centímetros! Lleva todo un dedo al cielo, techo. ¡Está muy chulo! ¡No ocurre, Dios mío, este cerebro! El techo está mucho más arriba de lo que recordabas. Está como unos cuantos cuadros más arriba. Mira así, mira el resto. ¡Por fin he dado el estirón! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Por qué tengo tantos pelos en todas! ¡Es mi palo! ¡Y vuelo raro! ¡Es verdad que estoy castrado! ¡Es verdad que estoy castrado! ¿Pero es así de verdad? En ese momento cuando todavía os estáis acostumbrando a lo que aparentemente es vuestro nuevo cuerpo... Voy a poner, espérate, voy a poner música del lugar este. No, voy a seguir todavía con esto. Mamá Ag. Estás viendo lo que está ocurriendo y dices, normalmente aquí ya ha bajado alguien, ¿por qué no baja nadie? Y en el momento en que estás pensando eso, hace el suelo... ¡Uuup! Exactamente. Caes desde tus... Caes. Caes a un infinito negro hasta que terminas cayendo en un pasillo, enfrente de las personas a las que estabas viendo en tu imagen. ¿Puedes describirnos qué es lo que ven ellos caer desde el cielo? Buenas noches, jóvenes. Lo que estáis viendo es una señora. La señora. La señora. Ya. Señora. Vos alta, delgada, toda vestida de negro, ¿eh? Que os juzga muy fuerte a todos. Mucho. Pues mirad. Buenas noches. Gaspa. Gaspa. ¿Cómo estamos por aquí? Estás todo muy sucio, ¿eh? Bueno, voy a... Ramón Chulu... No, no me estará interrumpiendo aquí Ramón Chulu, ¿no? Mira que te he interrumpido de verdad, ¿eh? Demos la bienvenida a nuestra nueva concursante. Escucháis en todos vuestros oídos. Esta adorable viejecita que acaba de caer de los cielos es... ¿Cómo que? Mama Ag. Los hobbies de Mama Ag son desaprobar cosas, beber anís del mono y ayudar a gente sencilla. Exacto. Le pedimos una cita célebre y nos dijo, me cago en todos los dioses. Exactamente. Causa de la muerte, final de la vida. Está aquí, pues, por la cita célebre, básicamente. Lo que tiene cuando se termina la vida, lo que tiene que te mueres. Y eso es lo que veis. Ahí estáis en... A ver si me vuelvo a encontrar. En... Una sala. Acaba de caer del techo. Estáis todo raro. Se os acaba de morir el pollo hace cinco minutos. Primero mi hijo y ahora esto. ¿Cuándo dejar a Dios de castigarme? Pero si solo has hecho que mejorar. Mira, mira, mira qué bracitos. Mira qué pies. Perdona. El único que ha mejorado aquí eres tú. Flacidez. Entonces, toda mi vida es flacidez ahora. ¡Tú más! No se me ocurre nada con ese estúpido cuerpo. ¡Dios! ¡Ay! ¡Ay, tú! ¿Estás bien, señora? Sí, sí, perfectamente yo. Mira, me saco aquí un carabelito de la funda de las bragas y ya está. No pasa nada. Ah, vale. Sí, es que parece que lleva toda la vida usted fumando farias. Por eso lo preguntaba. No, 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 no. Bueno, alguno ha caído. Por el rey, yo no. Bueno, en total, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Esto está muy sucio. Ramón Chulo le tiene que pasar un pañito a esto, ¿eh? Por mucho que esto sea el abismo o... ¿Verdad? No. Eso era lo que decía yo desde el principio, pero no... Claro que sí, claro que sí, joven. ¿Quiere un poco de jabón? Huele a coco. ¿Jabón? No, pero gracias. Pero vamos, si tú quieres limpiar adelante... No, me decía para las manos. Ah, no, 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 muchas gracias, joven. Yo ya me apaño yo con los míos. Tengo el paño del hijo aquí. Hasta el último detalle. Aquí era muchísimo. Bueno, total, ¿cuál es la situación? A ver, ¿qué tenemos que ir haciendo? ¿Algo habrá que ir haciendo? ¿Que mi hijo ha muerto y hay un puz de aquí que no sabemos cómo resolver? Bueno, pero como que era tu hijo, pero si era el hijo de Julián. ¿Qué? Yo tengo un poco de lío, el gato no era el... ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El hijo era el de Julián, el gato este debe de estar un poco más cara. A ver, que levante la mano y que sea Julián. Que levante la mano y que sea Julián. Y yo salto. Puedes sentar las manos, ahora tienes. Ahora tienes. Ya me tengo carritos. Que o sea... Vale. Bueno, a ver, entonces el puzle este... Mis tipos, los puzles no eran así, también os lo digo. Tenían así como... O sea, otra cosa. Como piecitas, claro. Exactamente, es lo que usted dice, joven. Joven. Excuse me. Perdón, porque parece usted de mi edad y siempre me jodan que a uno le quiten años, pero bueno. A ver, ¿qué está pasando aquí? No, yo no sé. Yo es que acabo de llegar. ¿Y se llama Aj? Aj, mamá Aj. Aj para ustedes. Aj, aj. Aj, aj. Aj, aj. Digo yo cuando me vuelo. Aj. Con esta colonia. Es el lado más ronda. Correcto. Correcto. A ver, un momentito, que es que no veo una puta mierda así con las gafas. Un segundo. Voy a... Ve a mirar. Vale, entonces, tenemos aquí unas bolas. No, yo no. Lo que tenemos de enfrente, joven. Ah. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Esto luce mucho... Eh, a ver, si mal no lo recuerdo, que lo recuerdo muy mal, porque tengo notas. Eh, había... Eh... Unas runas brillantes. ¿Queréis que os lo recuerde? Sí. No, hombre, hombre. Vale, vale. A ver, sí, pero para la audiencia. Pero para la audiencia. Nosotros no sabemos todo. Se nos recuerda. Es que acabo de entrada. Apuntadísimo todo lo tenemos. Por supuesto. Claro. Para la audiencia, que estoy segura que igual no se acuerda. ¿Recordáis? ¿Qué es mejor Ramón Chulo? No, no, no. A mí no me estáis escuchando, eh. Ah, no. Recordáis, vosotros lo tenéis que pensar vosotros. Pero como la memoria de ellos, o sea, esto ellos, los personajes lo han vivido hace 10 minutos, espero que se acuerden. Teníais unos círculos de runas delante vuestro. Habíais investigado. Y habíais visto que algunos de ellos eran iguales entre sí y diferentes al resto. Habíais investigado más. Y Ray, que era, que conoce de magia, descubrió que eran runas de teletransporte. Lo que sabéis es que son runas de teletransporte lo suficientemente pequeñas para llevar, o sea, para que quepa una persona. Y son diferentes. No sé si tenéis apuntado cómo eran diferentes, pero Julián lo había descubierto. ¿No? Sí. Ahí está. La 1 y la 5 brillan más. La 3 y la 6 titilan y la 2 y la 4 tienen una luz tenue. Y es lo que tenéis delante vuestro. Ah, vale. Por eso tienen colores distintos. Ahora creo que nos habíamos quedado en descubrir cómo cojones activaban estas cosas, ¿no? Básicamente. No hemos probado a tocarlas. Hemos, es lo que ha dicho el jovencito este. Hemos probado a tocar esto, que... ¿A quién? ¿Algún valiente? Las tocamos con la mano de mago, creo, pero no las tocamos nosotros solos. No, 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 eso se me había ocurrido. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos dos a la vez? O sea, plan, la 1 y la 5 a la vez, o la 2 y la 4. Hombre, yo me fiaría más de la 1 y la 5, que parece que funcionan bien. Las otras parece que se le están acabando las pilas. No, yo sé que soy la nueva que acabo de llegar, pero se nos ha ocurrido la idea de ignorar esto y no se les da a cortarnos al niño. Sí, se nos ocurrió ignorarlo y entonces mi hijo murió. Hay un arma morsal que ha ignorado y Monán casi muere. Hombre, es que claro, claro, un momento, porque es que todavía tengo que ubicarme porque no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, claro. Bueno, pues hacia el foso ese de allí mejor no vayas. Podéis volver al foso. Al foso, si queréis, podéis volver. El foso está con una lágrima ahí. Con una plaquita. Entiendo. Sí, empleado del mes. Y para abajo lo que ya es son pinchos, básicamente. Sí, sí. Monán te lo puede decir. Ah, hombre, el foso, claro, sí. Ya me acuerdo. Hay pinchos y luego también hay una estaca que te deja este precioso boquete que pegues aquí. Oy, 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 oy. Bueno, mira aquí. Está todo rojo. He enseñadole qué ha hecho a la señora. ¿Quieres una tirita o algo? Un ibuprofeno, sí tiene. Un lingotazo de whisky ya le pongo yo al ibuprofeno. No, Anis. Yo Anis. Oye, pues para mezclar también me viene. Un botellón aquí guapo, no sé, chavo. Oye, pues, a buscar las múltiples espectacas que le he visto sacar a mi yaugui. A nada que echas un poco así, enseguida encuentras una. Te das cuenta de que, hostia, cuántas cosas se pueden guardar en un cuerpo tan pequeño. Bueno, bueno. Bueno, total, que hay que ir por aquí. Pues, vale, vamos a tocar. Toquemos. Quizá podríamos curar antes. Vamos a curar, vamos a curar. A ver. No, señor, esto está fastidia. Sí, y creo yo. Un momento. No sé si me cambia el cuerpo, pero me siento como muy blandengue. Un momento, porque es que veréis. Toma que blandengue, blandengue estoy yo. Tú estás todo mazado. Es verdad que estoy todo mazado. Tienes razón. Que ese cuerpo... No, al revés. No me líes con tus trucos mentales. Estoy muy confuso. No sé qué hagas. Yo es que tengo un Grimorio. Tengo un 11 en inteligencia. Oh, fuck. Sí, también os iba a decir ahora, recordad que vuestras habilidades han cambiado también. O sea... Un 14 en carisma. ¿Por qué ha habido tanto carisma tantísimo? Pero un 30 en beber vino. Eh, a ver, yo tengo por aquí un... Yo curo. Yo sé curar de esto. Oye, pues... Un anís con reconstituyente. Venga, vale, pues te voy a... Tiro yo, tiro yo, ¿no? Sí, pero yo para... Un de... ¿Qué? A ver, dos. ¿Pero? Cinco de... Vale. Pues este, un 4 a más. ¿A quién? A... Al Caballero del Pelo Verde. A joven. Joven y apustos. Joven y apustos. ¿Alguien más? ¿Qué son, Cris? ¿Cuatro puntos? Eh, cuatro puntos, sí. Creo que sí. A ver. Sí, al gato. Al precioso y mullidito gato. A ver. ¿Puedo tirar más? Lo que pasa es que no lo tengo muy claro. Porque puedo curar, me parece que, 11 veces. Ajá. Pero no sé si esas 11 veces son... Eh... No, la música del momento. Tienes 11 dados. Perdona. Y puedes gastarlos del modo que quieras, pero solo tienes 11. Es decir, puedes gastar 5 de una vez, puedes gastar los 11 de una vez. Vale. Pero solo tienes 11. Vale, gracias, Sony. Era justamente esa la duda que tenía. Ahora tendrías. Ahora tendrías que gastar 1. En combate sí que tiene límite de 5. De una tirada. Eh... ¿Cómo se le baja el volumen a esto? Es como ver a una señora mayor, literal, eh. Ya estoy, ya lo encontré. ¿Lo tienes? No, no. Má. Igual es... Lo tengo. Vale, pues sí, pues eso. Cuatro por ahí y... Y otros cuatro por el otro lado. Para el gato. Oh. El gato no, el otro. No sé, no sé si ha sido el gato o ha sido el otro. O a Julia o al Chaches. Al cuerpo del gato. Al cuerpo del gato. ¿A qué cuerpo? Ah, no sé. Estoy muy confundida. Te lo ha pedido el gato. Me la pedí pues al gato, al gato, al gato, al gato. O sea, yo. Al gato, al gato. Ocho. Cuatro, cuatro. Ah, cuatro. Cuatro, cuatro. Sacar un ocho de un dado de seis es complicado. No, es que no sé por qué te entendí. Ah, vale, porque has hecho cuatro a Monan y cuatro a mí. Vale, vale. Ocho, está claro. Vale, a ver. A ver, yo lo veo. Yo no es por... Bueno, no sé si lo sabes, Erika, pero tienes poder de curación ahora. Sí, pero ojo, como quedan tan poquitos hechizos. Yo solo para que lo sepas. Por si acaso no lo sabes. O sea, los hechizos obviamente, Erika. El señor este atractivo... Phil de Riz. También quiere que le cure. Ya estoy bien, gracias. ¿Cómo, perdón? ¿No tú eres joven? No, 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 no. Está bien. Estoy aquí, conmigo, de batalla. ¿Sois joven, gato? ¿Joven uno, joven dos? Exactamente. Bueno, entonces, a ver qué hay que tocar. A ver, Raimundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Explícanoslo, que tú que pareces un filósofo o algo. Eso quisiera yo saber. Pero, tal y como están las cosas, ¿podríamos probar a tocar a alguno de estos? ¿Algún voluntario? No, a mí me dejo ahí. Vale. Yo es que estoy mayor para tocar ya. No me lo recogí. Que para tocar estaba antes... ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdo? ¿Tuviste solo? Lo del cambio de cuerpo no la ha venido bien, eh. No, no. No, la inteligencia... Gertruda, coño. La que tocaba todo era Gertruda. Y Magda. Magda. Gertruda. Lo que me hubiera gustado conocer. Vale, venga, va. Yo no soy como voluntario. Bueno, si no, también me voy a ofrecer yo. No pasa nada. Me he puesto una, eh. Pues sí, sí. Lo hacéis los dos aprovechando que tenéis este feeling y esta conexión, ya. Maldita seas. Es que... ¿Para qué te ofreces? Imagina que os volvéis a dar la... Paquete de fría. Es maravilloso. ¿Caro, caro? Y ahora me siento... Como un rayo. Tonto, pero como un rayo. ¿Cómo que tonto? Sí, no sé. Como que no se me ocurren las mismas cosas con tanta velocidad. Pero corres mucho. Tú también corres mucho. Bien perpendicular. Que mola un montón. No. Aquí hay un rayito. Es que me va a correr las cosas rápido, sí. Debe haber un remanente por ahí. Venga, va. Con el color que hace yo que atacamos. Tocamos. Pero, ¿cuál? Espera, espera. A ver, ¿cuál? Ay, Dios mío. No sé. La 1 y la 5, que eran las que brindamos. Llevan más. Igual las que brillan menos primero, por si acaso. Ah, bueno, vale. Claro, sí. Porque a lo mejor es que nos teletransportan mejor. A lo mejor es que nos matan más rápido. Bien pensado, Raimundo. ¿Qué vais a hacer? Tocamos la... Sí, ¿no? 2 y 4 son las que... Bueno, también. O sea, no sé si estáis pensando en ello como en circulitos pequeños. Son círculos de como un metro de... O sea, sí, en el suelo. La sala de teletransportarse de Star Trek. Sí, gracias. Beat me up. Y si os ponéis encima. Si eso parece. Beat me up. Nos ponemos... Nos ponemos en el 2 y en el 4. Venga. Ay, Dios mío. Vale, o sea, entráis... Pero una... Bueno, es que no coincide. Vale. Sí, ya lo siento. No está todo bien. Pero, vale. Vosotros veis como... Como Julián y Miaouge. Y cada uno en el cuerpo del otro. No, ya estáis en un lío. Se miran. Entran los dos a la vez. Desaparecen. Cuando digas Julián, ¿te refieres a mí o te refieres a ti? Sí, me refiero a ti. Sigue siendo Julián. Y las runas, ¿qué pasó con ellas? Las runas, en cuanto desaparecen ellos dos... Primero se apagan y después literalmente desaparecen. No hay nada en el suelo. Ahora iré con vosotros. Pero por ahora el resto no ve... Han desaparecido. Y las runas han desaparecido. Tiene pinta de que ha funcionado bien, ¿no? No de que los haya desintegrado. Aquí... Bueno, eso... O sea, quiero decir, no ves polvillo ni nada. Y por ahora Ramón Chulo no ha venido en plan... Bueno, vamos a traer a dos personas más. O sea, que te puedes imaginar que... Estar no están. Así que si no están aquí, están en otro sitio. O sea, que deben descontarse. Exactamente, están aquí. La cosa es... Aquí hay parejas... Y somos un trío. Ay, 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 ay. Yo a mí no. Yo estas cosas no, ¿eh? Yo estas cosas de la sexualidad, no... De los tríos, no... No, 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 no. Lo lo desapruebo totalmente, ¿eh? ¿Usted qué me está proponiendo? Vamos a ver. Yo le propongo lo que usted quiera, que es muy guapa. Pero lo que le digo es que si hay que ponerse de dos en dos, hay alguien que se queda, pues, en fin, con consigo mismo y su alegría. Probamos una persona sola, a ver si funciona. ¿Qué dicen ahí en los sitios de los gnomos? Ah, vale, ahora no nos estoy entendiendo. Me pongo encima de la tres, a ver qué pasa. Ok. Estáis un poco... ¿Veis cómo Ray se adelanta, se mete en la número tres y desaparece? Voy a apuntarme quiénes estáis en cada uno. ¿Ves? Y ahora tú y yo en estas que brillan así diferente, en la primera y esa otra, en la de las cinco... De hecho, de hecho, o sea, ha desaparecido una cosa, ha desaparecido el tres, pero el seis no ha desaparecido. Ha sido igual, exactamente igual que estaba antes. Sí, pero... ¿Quién se metió en el seis? Nadie, nadie, porque a Ray ha ido... Ah, vale. Se ha ido Ray, en la de las tres ha desaparecido. Probablemente lleven a tres a las distintas. Ya. Entonces, tú nos metemos en estas que brillan similares y a ver dónde llegamos y si encontramos a estos chavales. Vale, pues me da muy buena suerte, vamos a ello, vámonos. ¿A cuál os vais a meter? No, a la mano. Un momento, que no me puedo desmover. ¿Ahí no puedes? No, no me puedo desmover, un segundo. No, un momento. ¡No! Por favor, por favor. Johnson, Johnson, muévele. Bueno, vamos a cambiar ya de mapa, así que os habéis movido y ya te quedas, de hecho, la última. Y una vez sola te metes en esta vez de transporte y aparecéis, cambiemos de mapa, Johnson, aparecéis todos en la misma sala. Vamos a ver. ¿Lo que pasa? A moverte. A ver... No. ¿No? ¿Vuelve a cargar la página? Sí, eso iba a hacer. Porque ya debería de estar. Voy a mirar una cosa. ¡Ay, Johnson, querido! Vale. Llegáis a una nueva sala. Estáis todos. Lo que pasa es que encontráis algo distinto. Os veis entre vosotros, os veis, estáis ahí... Primero voy a ir por partes. Monan y Mamag. Llegáis, aparecéis en una sala inmensa. No sé si ha cambiado ya el mapa. Espero que sí. Una sala inmensa llena de grandes columnas, gigantes columnas de colores pastel. Un suelo blanco, totalmente de mármol. Y las enormes columnas están por todas partes. De hecho, os impiden un poco ver porque están en filas. Y os impide un poco la visualización de toda la sala. Pero os imagináis que si no hubiera esas columnas, vuestra voz daría eco porque es muy grande. Vosotros dos aparecéis perfectamente, sin ningún problema. Llegáis, es un poco el susto de os tenéis de otra sala, pero no pasa nada más. Rai, tú elegiste las runas que parpadeaban un poco. Aparentemente esas runas estaban un poquitín mal diseñadas. Nunca habías utilizado una runa de teletransporte, pero te da la sensación de que una runa de teletransporte no debería dejarte ese dolor de cabeza intensísimo que te ha dejado. De hecho, te dan ganas de vomitar y recibes... Oh, no. Recibes... 22 puntos de daño por fuerza. Ya. Faltan nuestros amigos. Nuestros amigos. Soniquete García, prepárate para correr. Yo lo dije en una buena intención. Julián, bueno, voy a ver qué le toca a cada uno de ellos. Espérate. Espérate, espérate. Pero ¿por qué hace daño una runa? Vale. Julián, apareces, apareces y ya te estás empezando a acostumbrar esto de aparecer en otro cuerpo. Aparentemente un becario graciosillo ha añadido a esta runa de teletransporte una transformación. Ahora mismo eres una oveja. Para esto me he maquillado. Mi querido Miauqui. También has aparecido. Tenía ese mismo efecto. No eres una oveja. Tú ahora eres un pingüino. ¡Ay, no! ¡Tú que ya eres un pingüino! Genial. Una oveja y un pingüino han aparecido al lado vuestro. No veis a vuestros colegas, Julián y Miauqui por ninguna parte, pero veis a una oveja y un pingüino en medio de esa sala. Dios los toquen. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, no! Os recuerdo que la inteligencia, bueno, Johnson, ¿cuál es la inteligencia de una oveja y de un pingüino? Dos. Tengo que hacer nada más para toda la sesión. Bueno, la parte buena es que ya no es uno como en la sesión anterior, ¿sabes? Claro. Y no habéis muerto de golpes. ¡Claro! Si hubierais atravesado la misma runa que yo, igual habríais muerto de golpe. Te encuentras bien, joven. Te encuentras bien. Señor, señor. Sí, usted. No demasiado, la verdad, no le voy a engañar. No, yo, quiere un... Una aspirina no tendrá para el dolor de cabeza. Claro que sí, joven, ahora mismo. Una aspirina de cinco. Voy a acercarme a Rai y le voy a empezar a máscara así. De la camisola. A pesar de que va a ser el pelo, que es hierba, básicamente. Pero no llego, joder. No, eso es el de Monan. Es un gnomo. Ah, no, no, pero yo he dicho Rai. Ah, Rai, lo siento. Al semi-orco, no. He pensado en Monan. He pensado en Monan, sí. Bicho, quita. A ver, yo... Oye, y el gato y el otro y el cantante, ¿dónde están? Julián y el miau. Me da a mí, me da a mí la intuición de que van a ser el pingüino y la oveja. He fijado. Voy a mirar a la oveja y digo, Julián. Puedes reconocer el nombre. O sea, hasta eso llegas. Es como cuando un perrito reconoce su nombre. Pues igual, la oveja reconoce su nombre. Eres Julián. A lo mejor sí que tienes razón la señora guapa y es Julián. A ver, también le digo que si fuera una oveja diría lo mismo. Uy, o sea... Pero bueno, vamos a asumir que B es sí. Vamos a hacer una cosa. Julián, un B, sí. Dos Bs, no. Tira con la tira de inteligencia a ver si pillas eso. Con un 2 sin inteligencia creo que es menos 4. Dios mío. Es que las ovejas además son muy roma. Un 9. Un 9. Había puesto un DC de 10. Así que no, no has pillado lo que te quiero decir. Maravilla. Ha dicho que sí. Vamos a hacer una cosa. De momento nos los llevamos. Y ya vamos bien. Que en un momento nos da hambre. Pues mira eso que tenemos ya. Y ganamos. Para tirarlos a una trampa sin ver. No los vamos llamando. Que aparecen los compañeros por otro lado. Pues bueno, pues se lo presentamos y tenemos tema además. Esta señora ha visto el mundo. Sí. Es una roja. Ray, una cosa. Con tu investigación pasiva y que conoces de magia y todas esas cosas. Sabes que lo que ha pasado es un hechizo de polimorf. Sabes el hechizo que es. Con las consecuencias que eso tiene. Entonces sé que si les doy una hostia pueden volver a la forma normal. Una duda. Si tienes un polimorf y te dan tremenda hostia. ¿Les baja la vida a lo que es el personaje o al animal? En teoría al animal. Pero el daño que sobra al personaje. Esa es mi duda. O sea, podemos llegar a reventarles la cara. Sin querer. ¿Es famoso caracol dragón? Depende de si decís. Bueno, voy a pegarle. Fireball. Hay que decir a hostias que hagan uno de daño hasta que despierte. Vosotros no entendéis lo que está pasando. Vosotros no sabéis que están planeando vuestras hostias. Estáis ahí fantástico. Me ha molado mucho lo de la cabeza de color hierba de Monan y me voy a acercar a mí. Oye, oye. Creo que con unos... Un mordisco más y te quedas. Con unos golpecitos igual logramos que vuelvan a la normalidad. Y en el peor de los casos, pues, como decía la señora, tenemos cena. Bueno, pero ojo con los animales. No nos vayamos a pasar. Mira, yo lo que voy a hacer es decirla guapa muy intensamente. Hasta oveja decirla. Guapa, 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 guapa. Anda, eso sí, eso sí. Le voy a meter un bufetón. Guapa, guapa. Es más o menos como cuando intentas reanimar a alguien, ¿sabes? Dices, eh, boom. Bueno, la última vez me reanimé a alguien, le maté. No. Sin trágicos de... Tírame por las jajas un ataque. Señora. A ver si le das a la oveja. 17, creo. Creo que le das a la oveja. Sí, pues, sí, a la oveja yo creo que le darás. ¿Cuántos puntos de daño le haces? 3 puntos. ¿Con eso vuelve a la vida? O sea, vuelve a ser... ¿Johnson? ¿Johnson? ¿Cuánta vida tiene una oveja? ¿Qué se te iba a decir? 4 puntos. Dime, dime, dime sí o no. Vuelve. Me sorprende que tenga 3. Vuelve o no. ¿Ya ha hecho más o menos 5 puntos de vida, sí? No. Bueno, la ha hecho 3. ¡Joder, pa! Te acaba de pegar un semel de hostia, señora oveja. Me voy corriendo. La tengo así sujetada de la cara, en plan de ahí. ¡Bum! Aquí, aquí, quietita. Intenta irse, intenta irse de ti. Tírame fuerza, como la oveja. ¿Cuánto tiene fuerza una oveja? ¡Johnson, rápido! Igual se van a decir. ¿Pero qué cosas más raras te preguntas? ¿Cuánto tiene fuerza una oveja? Bueno, te doy un 6. Vale, nada, no sales. ¿Te echas ese patrón? Sí, bueno, lo miro en 16. Así que así como... Eres un idiot sandwich. Te quedas aquí. Y deja mi pelo en paz, hombre. ¿Qué vas a hacer? Por cierto, los animales, si no podéis mover vuestro token, recargad. Bueno, por ahora no podemos mover. No sé si el pingüino quiere hacer algo con lo que está viendo o si quiere... No, básicamente está haciendo así y de vez en cuando se cae. Y sigue. Haciendo así. Vale. Que alguien se encargó el pingüino. Voy a sujetar al pingüino mientras vemos si esto funciona con la oveja primero. En plan así en bracitos. Ahora, lo voy a coger así como un bebé. ¿Por qué me has hecho esto, Elisa? ¿Qué vais a hacer? Hay que ver lo lindo que tiene este Ramchul. Joder, con lo mal que está todo lo de fuera. Está precioso. Yo voy a intentar darle otro golpe a la oveja. Vale. Deja de pegar a la oveja. Deja de pegar a la oveja. No, dame un golpe. Voy a... Que parece que... A ver, que no. Que está la pobre intentando morderme. Voy a darle así, pues, lo que viene siendo un... Porque a lo mejor me muerde porque tiene una bola de pelo, como los gatos. Y luego hay... Para que la escupa. No sé cómo funcionan las ovejas. ¿Piensas que no es un gilipollas? Señora. El salero. Madre mía. Pero, Julián, hay que sacarte de ahí. O Milla o Gui, no sé quién de los dos. Vale. Haberlo dicho. Lo que quieres hacer es exorcizar a la oveja. Yo pensaba que no era usted gilipollas, señora. De verdad. Así no te la digas, mona. Así no te la digas. Ahora veo que es usted inteligente. ¡Bum! A la oveja. Esta vez... Me estoy sintiendo muy mal porque odio pegada. O sea, me hace mucho pena la oveja. No es un animal de verdad. No es un animal real, solo es Blanca. No es un animal real. No es un animal real. No es un animal de verdad. Esta vez haces tremenda... Blanca recordará esto. Tremenda colleja a la oveja. La colleja a la oveja. Hace una... Y antes de que la cabeza de contra el suelo se ha convertido en un fantástico gato. ¿Qué hace? Estaba apañado todo. Si tenía razón. Creo que recibes un punto de daño. Entonces funciona, ¿no? Vale. Le pego un puñetazo en el estómago al pingüino. Le doy así un poquito al tabaxi y le digo... Estás como una rosa, hijo. ¿Cuánto tienes de Anarustrike? Seis puntos de daño. Sí. Enseguida... Ha cogido así cual saco de boxeo. Has hecho paga. Y se ha transformado en un semielfo que pesa más ahora en tus músculosos brazos. Alto elfo. Lo siento. Igual tengo 20 de fuerza. Lo sigo teniendo agarrado así. Creo que con 8 recibes como 3 puntos de daño. Ah, vale. Un punto de daño más. Y bueno... ¿Cuatro en total o uno? No, no, solo uno. Uno en total. Y vuelves a... Ha sido como un sueño muy raro. No. Pero está ahí. Se ha acercado un gato muy pequeño a ti. Me cago en tu estampa. Raimundo, Dios mío. Si es que... Meteos en la luz, cero. Casi seguro que no os pasa nada. Es que... Es que... Es que... Es que... Le voy a preguntar... Pero ahora ya lo tengo clarísimo, Julián. Créeme que prefieres esto a si te hubieras metido en la que parpadeaba. Quiero decir que Julián sigue siendo el gato y el gato sigue... O sea... ¿Cómo era esto? Sí, por desgracia. Claro. Eso. He sido brevemente feliz esos cinco minutos que he sido de la oveja. Libre de preocupaciones. Libre de problemas. La verdad es que sí. No sabíais que estabais volviendo el gato. No sabíais que estabais volviendo el gato. Estamos aquí en el salón. Es que se baile. Sí. De hecho... Ahora que os podéis ver un poco mejor a vuestro... Está bastante bien iluminado. ¿Vale? Y ahora que ya estáis un poco... Ya tenéis a vuestros animales puestos y todo eso... Podéis mirar un poco alrededor. Podéis ver... Johnson, ponme una línea recta hacia lo que les voy a describir ahora. Porque podéis ver sobre todo... O sea, como están las columnas en filas... Podéis ver lo que está en esta fila... Pero si miráis hacia un lado, la perspectiva... ¿Me entendéis? ¿Verdad? No veis el resuelto. Podéis ver lo que está justo ahí cuadrado. Lo que veis es que... En frente vuestro, un poco lejos... Porque es una sala muy grande... En contraste con los colores pastel que tienen las distintas... Columnas... Que de hecho cada una es de un color distinto. Como un rosa pastel, un verde pastel... Un amarillo pastel... Esto así como muy bonito. Como colores de... Animal Crossing. ¿Veis? Sí, sí. Básicamente. En contraste con ello, veis... En frente... Un gran estrado... De una negrura absoluta... En la pared sur. Sobre él... Se asienta un trono de obsidiana... Negra. Con vetas de plata. Y veis... Cráneos de marfil adornándola. Así de la distancia. En este último... O sea, en el cráneo... En el cráneo... En el trono... Parece que descansa un esqueleto... Un humanoide... Así desde lejos no veis mucho más. Parece que tiene... Como una corona... Y un cetro... Encima. Y eso... Os llama bastante la atención... Porque es... Muy distinto del resto de la sala. Si miráis más hacia el alrededor... Veis paredes. Paredes y columnas. Muchos paredes y columnas. Tenemos todos claro... Que ese bicho se va a levantar. ¿No? Y tiene que tocar... Cosas... Como la... No tocar... Es que yo siempre lo digo... No tocar... No toques... Si no sabes, no toques. Si tocas, rompes. Bueno, pues... ¿Qué os parece? No sé. Lo pulverizamos... Desde la distancia. Las columnas... Que has dicho... Que tienen los colores pasteles... ¿Siguen algún tipo de patrón? O parece que están puestos ahí en plan... Las de esta fila... Rosa las de esta fila... Morada las de esta fila... Tal... O siguen así... Algún tipo de patrón. Tírame a inteligencia... Con tu nueva inteligencia. Inteligencia. ¡Uy! ¡Oh, boy! Sí, es... Un 5. Son bonitos las... La verdad es que... Son colores que están muy bien. No parece... No encuentras... Son bonitos. Son distintos unos que otros. Está bonito esto combinado. Una pregunta. ¿Vemos la pared... Porque en el mapa yo la veo. Un cacho. Justo detrás del... ¿Cómo es la pared? Es el cacho que vemos. La pared también está... Está de colores pastel. Esa de hecho es... La pongo roja mismo. Roja o rojo así... Clarito... Muy... Sí, muy Animal Crossing. Vamos, lo que no estamos viendo son las cuatro esquinas, ¿vale? No, claro, porque la... Tenemos las últimas preguntas delante. Exactamente. La perspectiva nos da. Vale. Los tendrías que mover. Vale. Vale. Tengo ideas. Eso está muy bien. ¿Cuáles? Las compartes con el resto de la clase, gracias. Sí, yo creo que sí. Si hay algo vivo... Perdón. He hecho mucha gracia a mí misma. ¿Qué estás corriendo? ¿Qué estás corriendo? ¿Qué estás corriendo? Madre mía. Vale. Iba a empezar a alejarme muchísimo, ¿eh? Ya, ya, me he perdido. La guitarra. Me he perdido un tirón. Estoy mayor. Si hay algo que se mueva y nos pueda atacar, si hacemos ruido, vendrá, digo yo. Hablo de lo que no vemos. Y sobre lo que vemos, yo creo que ya pegarle y fulminarle ya desde aquí. Buah, increíble la coreografía esta que estás haciendo. Entonces, ¿qué dices? ¿Que hagamos ruido o que no? ¿No me ha dado claro? Que sí. A ver, depende. ¿Qué preferís? ¿Primero que aracarnos el esqueleto o hacer ruido y pelearnos con si viene algo? ¿Y movernos un poco para ver antes de hacer nada? ¿Qué necesidad hay de moverse? Explícamelo. ¿Avanzar y salir de aquí? De momento yo no he tenido que moverme mucho, yo tampoco te lo digo. Estaba bien en esa situación de no moverme mucho hoy. Pero vamos que si hay que avanzar, yo avanzo y no me miréis así. No, tampoco puedo. Yo voy, yo voy. ¿A dónde tengo que ir? A ver, ambos planes me parecen buena idea. Sí. Eso era todo lo que tenía que decir. ¿Puedo acercarme al trono este de obsidiana lo suficiente como para investigar un poco, pero sin necesidad de tocarlo o cambiar a esta zona a la que cambia el color del suelo? Claro, la zona que cambia el color del suelo es ese como estrado, va subiendo en escalones de obsidiana que llegan hasta el trono. Si quieres quedarte, mueve tu token hasta donde quieras. Aquí, más o menos, a ver qué veo. Y bueno, si veo algo raro antes de llegar hasta ahí, por estos lados, pues igual no llego hasta ahí. Vale, si miras a tu alrededor ves más columnas, muchas columnas. Miras a tu alrededor, parezco columnas, no ves nada extraño por ahora. Bueno, tírame investigación, si quieres para ver el... Sí. Investear un poco más el estrado. Un de... Me gusta. Bueno, si es de lejos yo diría percepción, porque no estás tocando ni nada. Diría percepción. Vale. Eso se me da bastante peor, pero vale. Once. Vale. Cuando te acercas un poco más, ves eso que en el trono se encuentra... Sentado un esqueleto humanoide, parece humanoide. De hecho, el trono es gigantesco y el esqueleto parece como muy insignificante para ese trono tan grande. Te da un poco de, en plan, pues falla mierdas ese tío. En la cabeza, parece una corona que parece hecha de oro, así de lejos, tiene esos brillos dorados. Y en la mano, agarrado, lleva como un cetro, de un material que no te suena mucho. Hermatado con un pomo de... parece plata. Tiene un color plateado. Y a no ser que te quieras acercar más al este, no ves mucho más. ¿Ves eso? Lo que te he dicho ahora. Por ahora no, pero eso se lo voy a comentar al resto. Por allí no parece que haya más que más columnas. Y el esqueleto que está en el sentado parece haber sido algún tipo de rey, ya que tiene un cetro y una corona. ¿Quién va? ¿Queréis ir para el otro lado o...? ¿Algo? Aquí estamos. Ya pues que mira... Yo creo que este señor no nos va a ayudar a salir, ¿eh? No, no. Vamos a ver. Ese esqueleto a la que pueda se va a levantar y nos va a dar de hostias. Entre las opciones que hay, esa es la que menos miedo me da. A ver, desarrolla tu respuesta. Podría haber fosos. Exactamente. Prefiero a un esqueleto. Es verdad que nos podemos caer a los pinchos. Claro. Te caes, te caes, te caes. A un esqueleto yo creo que entre de cinco le podemos dar bien. A un foso... Nunca hay solo uno. Siempre hay más. Friendly reminder que había una sola tumba, pero luego salieron 250.000 millones de esqueletos de unas tinajas. O sea... Las columnas estas llegan... O sea, ¿son de suelo a techo o acaban...? No, sí que llegan hasta... Podéis ver el techo. El techo está bastante alto, como unos 30 pies creo. Pero también tiene... Es del mismo color de mármol blanco que el suelo. No, pero mi pregunta era... O sea, es... Sí, sí, llega hasta arriba. ¿De hecho? Sí, 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 sí. Vale. Esa impresión te das. All right. Yo quiero también investigar las columnas otra vez. Intentarlo. Sí, sí. A ver si... Sí, estaba yo pensando lo mismo. Voy a tocar las columnas, a ver si eso es mármol del bueno, mármol de... Ok. ¿Ambos lo vais a hacer? ¿Vais a mirar a ver si tienen algo? Yo quiero mirar en plan los colores, si sigue un esquema, lo que intentó hacer... Vale. Si alguna tiene una marca. Vale. Vale, primero hazme eso, tírame inteligencia. A ver si ves algún patrón. O sea, investigación, mejor. Tírame investigación. Investigación. Que tendrás más... No veo algo así. 17. Vale. Miras un poco a tu alrededor. Ves distintos colores y eso, pero no parece que haya ningún patrón específico. Vale. De hecho, bueno, mientras estás mirando, ves como mamá va a tocar una de las columnas. En cuanto hace así, mamá, mamá, mamá. Empiezas a notar, te notas ligeramente más... Es liviana la palabra que estoy buscando, pero te juro que iba a decir lesbiana. Liviana, liviana. Te sientes más liviana. No creo que mamá se pueda sentir más lesbiana. Más liviana. Creíble. Empiezas... De hecho, te vas a... El primero que se da cuenta es Miaogi. Aparte de ti, que le tocas y... Empiezas a subir y empiezas a dejar de tocar los pies. Estás empezando a flotar. A flotar. Si ya os he dicho que no toquéis, ¿pa' qué toco? ¿Pa' qué toco? No te preocupes, eso hacía Hades y sobrevivió un mogollón. Está flotando. Sigue flotando hacia arriba. El resto no estáis a dar cuenta. La podemos agarrar del tobillo o lo que sea, como un globo, para llevarla por ahí. Tírame destreza, a ver si te das cuenta, a tiempo para agarrarla. Porque está subiendo. ¿Cuánto tengo yo en destreza? ¿14? Vale. Si le ves un poco y haces así, coges del... La verdad, no sé. ¿Llevas faldas? Bueno, no quiero saber. Lo coger así, puedes hacer así un poco. Vale. Llevará algo abajo. 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 Oye, yo qué sé, yo qué sé. Llevo calzas, llevo todo. Joven, no mires para arriba. Es más raro. No, no lo pretendía. No se preocupe. La puedo posar en el suelo, soltarla un segundo a ver si vuelve a subir y si sube, volver a agarrarla. Sí, pues, tiras un poco de abajo, parece, o sea, que está, no es libia del todo, está como, tiene una fuerza, como que está tirando hacia arriba, pero con un poco de esfuerzo bajas, pones el suelo, sueltas, hace uuuh, la vuelta a agarrar. Hay que llevar la agarrada ahora, ¿no? Vale, bien. En total, no necesitaba esta mano libre para nada, tampoco. Si tienes cuerda, ¿por qué no la atas un poco? La podemos atar. ¿La atas al cinturón o algo? Toma, toma. Toma, yo te he notado ya, bueno. ¿Humos malos libres? Es una mamá con man, sí. Vale, atadla más o menos por la cintura y me la atáis a mí y la aflozando de atrás. Le ato la cintura, pero además le ato justo por debajo de la cadera para que no se le vean las enaguas. Le hago un nudo en la cintura, un nudo por debajo y digo, está perfecta, guapísima. Y le paso el... También te digo, le ato. O sea, ya puedes bajármela. Vale. ¿Cómo se han hecho tu ecoflexia conmigo? Vale, te atas, Ray, te das cuenta de que estás como si estuvieras en la luna, en plan que andas y andas un poco así, no llegas a volar, pero... Si salto, salto más, ¿no? Sí. No llegas a volar, pero yo que tú no saltaría demasiado por si acaso. Vale. Esto está todo platicado, eh, no os vayáis a pensar. Señora, ¿cómo ha hecho esto? ¿Crees que puedes deshacerlo? Puedo volver a tocar, pero lo mismo lo empeoro. Yo ya, ahora... Tocar no se puede. Eso. Pero, 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 ¿qué hiciste? ¿Tocaste sin más? Toqué, toqué, toqué. ¿Cómo así? ¿Qué te estoy diciendo? ¡No sé, toqué! ¡No sé, toqué, toqué! Vamos a ver, arrasca. ¿Y de qué color era la columna que tocaste? Eso. Era azul. Azul, azul. ¿Y de qué más colores hay? Verde, amarillo. Hay, hay verdes, hay amarillos, hay rosas, hay... Vale. ¿Sabéis que yo ya no quiero... Me muero de curiosidad que no quiero tocar nada. Ya, yo no sé cuánto cariño. Julián está así como... Ah, por cierto. Creo que Gai es el único que está así diciendo, panda de imbécil. Una cosa, mamá, con tu percepción pasiva también notas, en cuanto has flotado un poco, todavía estás bastante lejos del techo, pero te das cuenta como que hay una brisilla. Una brisilla que probablemente sea más fuerte allá arriba. Pero ya está como el pelo te está... Bueno, porque tienes el moño perfecto, pero ya te está haciendo así un poco la... El gorro de esto que... El gorro. Un poquitín, un poquitín. Me dan casquita bien. Es algo que al ras del suelo no se nota mucho, pero cuando estás ya un poco más arriba, lo estás empezando a notar que hay como brisilla arriba. Por aquí con el aire. Yo por comentarlo, de todas formas, ya que estoy arriba, que veis que vaya tocando todas las columnas de todos los colores y así vemos qué hace. Sí. Lo que pasa es que termine siendo una elefanta de rosa voladora. Sí, hace eso. Y ya de paso, si ves que hay una brisa, mira a ver si hay alguna salida a nivel del techo o algo. A lo mejor tenemos que flotar todos para... A lo mejor tenemos que flotar todos para... Flotan aquí abajo. Sí. La última vez que dijo algo de que todo el mundo flotaba, no... No veo bien la cosa. Y estamos abajo, esto está muy chulo. También te digo, si quieres tocar distintas columnas, como no te lleve ray o hagas así contra las columnas, no te puedes mover mucho. Sí, sí, yo cojo la cuerda y tiro de ella hasta dejarla cerca de cada columna. Para transportarlos. Es un poco ortopédico, también te digo, porque llegas a las columnas tal que... No, no, no puedes ir corriendo con el pasillo, voy tocando las columnas en plan... Ah, sí, claro, puedes hacer eso, sí, sí. Eso es lo que vais a hacer. Ay, Dios mío. Vale, hacemos eso. Si es la evolución... Vamos a hacer eso. Vale, vale. Estoy bien preparada. Corréis. ¿Hacia qué lado? ¿Hacia el trono o hacia el otro? No, no, no. O hacia los lados. Hacia los lados, ¿no? No sé, hacia donde haya columnas de distintos colores Para que toque todas Vale, lo que ha dicho joven Hacia todos los lados hay columnas de distintos colores Pick me one Pues yo qué sé Por los lados vemos la pared Es decir, ¿por aquí se ve la pared o no? Sí, sí, sí Vale, pues hacia ahí, por ejemplo Vale, corres Naruto Run Hacia allá Y ahora te empieza a tocar No notas nada extraño Lo único que sí que le voy a pedir a Ray Es que me hagas atletismo Porque vas corriendo muy rápido Y la otra va haciendo así Entonces vas notando como Y tienes, o sea, imagino que no quieres tocar las columnas Pero estás medio flotando Y medio grueso Y igual en una de estas Quiero decir, estás corriendo muy rápido Con un Globo aerostático No creo que haya mucho problema Pero por si acaso 26 Ah, bueno, perfectamente Llegas fantásticamente Hasta el Focus No te has desviado un centímetro Como si lo hubiera hecho toda la vida, ¿no? Toda la vida Vale ¿Vas a ir mirando a tus lados O vas Focus para adelante? ¿Quieres ver lo que hay? Yo sigo un poco pendiente Especialmente esta parte de aquí Que no conozco A medida que pueda ver eso Quiero ver eso Vale Porque acaso Bueno, también moveros y eso Con los tokens Pero lo que Vas mirando hacia un lado Y vas viendo eso Como está en filas Vas viendo columna Un hueco en el que ves Columna, hueco en el que ves Un hueco en el que ves Ves que hay un Llegas a una pared No hay No hay más camino para allá Pero has visto una puerta Has visto un arco Un arco No te ha dado tiempo A ver mucho Porque estabas en plan ¡Guau! Hasta la puerta Pero has visto Has visto un arco abierto Parece Lo de las columnas No ha funcionado muy bien Pero por aquí para arriba Hay algo Y mamá No le ha pasado nada más Ha tocado No has notado Que vueles más o menos Ni que te hayas convertido En un pez Ni nada por el estilo O sea Todo Yo me imagino Que estaré dando vueltas Porque claro O sea De hecho De hecho Has hecho Bueno ¿Cómo has frenado? Bueno 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 Espérate Hazme Hazme Y ella me habrá Pasado para adelante Hazme Vamos Una de Atletismo Para ver Si te paras Contra la pared O te paras Contra la pared No si la pared Te paras Tira un de 20 Y le añades El modificador De atletismo Digo yo Que yo no habré parado Literalmente A medio centímetro De la pared Habré parado un poco antes Ya bueno Pero ella está así Uy Voy a ir a hacer Cumbres de Goblins Ahora vengo ¿Eh? Que te tire un de qué Un de 20 Y le añades De hecho Tira con ventaja Porque ha tirado El un 26 O sea que está Focus Y ha parado bien Tira con ventaja Atletismo Para ver si te hostias O no Pues 11 Y Atletismo Atletismo 11 menos 1 10 10 Al menos 1 Fantástico Para Pero tú Estabas focus Mirando Y de repente Miras para adelante Y tienes la pared Aquí Y haces De frente Recibes Bueno Otro Ay Dios mío 6 puntos de daño Contra la pared Solo te has dado Has hecho ¡Pum! ¡Me cago en la cara! ¡Me cago en la cara! ¡Me cago en la cara! ¡Es que son muy caras! ¿Está usted bien, señora? Estoy bien Estoy bien, joven No se preocupe Muchas gracias Por preocuparse Yo es para que veáis Que yo también soy No me sale la palabra Estoy enferma de las palabras Avancemos Bueno, vosotros El resto El resto Habéis oído Tatatatatada ¡Pum! Y bueno Y nada más Parece Y que Eso ha gritado Ray Que hay una Arco Una puerta ¿Qué me decías? ¿Cuántos puntos de daño Me has dicho? 6 6 Vale, gracias ¿Qué hacéis, chicos? Yo voy a hacer ¿Dónde están? Ah, si están ¿Dónde están ellos? Ok ¿Qué veo yo Hacia aquí, Laura? Que tengo una Visión en la oscuridad De Chupo cientos pies Sí, no Si lo que no veis No es por la oscuridad Es porque La perspectiva De las columnas De metro y medio Nos deja ver Si te estás viendo visualmente Si ves del lado Es columna, columna, columna Y no te deja ver bien Vale, vale Tienes que moverte Para ver en En recto En vez de en perpendicular Pues Me voy a poner Son más grandes De lo que aparecen aquí O sea, son Dejan ver menos De lo que aparecen Me voy a poner por aquí Para ver qué veo Vale Te vas moviendo Vas viendo Te das cuenta Ahí Que igual Moviéndote un poquitín más Parece que ves algo Si sigues hacia la derecha Vale Ahí ves Otro Bueno Eso Eso que veis ahí arriba Eso está De hecho Empiezas a escuchar En la esquina esa Escuchas un Un helicóptero Un helicóptero Me voy Me voy a ver En el videojuego Miras No Pero espérate Que te diga lo que es Criatura Me voy Corro Eso Que se mueve Miras 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 hacia arriba Y ves No lo ves Del todo Porque hay todavía Alguna columna En medio Pero ves Que está En la esquina superior En el techo Hay como una Unas Un ventilador gigante Sí Unas espasas de ventilador gigante En el techo Y enfrente tuyo Hay un arco También abierto En su interior Desde esta distancia Puedes ver Lo que parece Como una caja De cristal O un vidrio O algo así Tengo 120 pies De visión En la oscuridad Sí Pero Ves Parece Eso Como un Una caja De cristal Que parece que tiene Algo o alguien dentro Blancanieves Vale Pues me voy a Me voy a volver A mover por aquí Y les digo Mira Lo de flotar Pésima idea Porque hay un ventilador ahí Y no íbamos a llegar Nunca hacia las puertas Ok Así que nada De soltar a mamás Porque se nos va Contra el esqueleto Y el esqueleto Seguro que Seguro que la cepa pilla Y ahí encima Hay una especie De caja De Habéis oído El cuento este El cuento este Que cuentan los enanos A sus niños El de El de Blancanieves Y sus siete maridos Enanos No Exactamente Joder Que decía yo Pero bueno Claro Pero es un cuento Es una humana Que se enamora De siete enanos Y se casa Con los siete Y viven felices Pero luego Pues se cierne La tragedia Y viene Y viene un humano Y pelean Bueno Es un cuento Que se cuenta A los niños enanos Para que se vayan A dormir Porque ven El humano Si no En fin Son muy jóvenes De la vida Eso es que no son La canive Suena Que es un poco fresca Jajajajaja Perdona Espera Tengo un 22 Voy a tener unas palabras Yo con el churcheis Continúa Continúa Que te llaman Le llaman al otro Mira que te llaman De hecho No sé si querías Hacer algo Has ido con el resto ¿Querías hacer Alguna otra cosa? Mientras ellos Han estado investigando No Me voy hacia Donde están Vale Ellos también Ok Vale Podéis continuar Pero vamos Una mujer Con ocho enanos Siete Los que sean Veintiocho Como si diez A la vez Malo para Múltiples de siete ¿Qué pasa Con que una mujer Este con múltiples De siete hombres? Múltiples de siete ¿Veintiocho? Me estás hablando De geometría Joven Genometría 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 Pero vamos Que puede estar Con quien le dé la gana Exactamente Bueno Sí Lo de los ventiladores La brisilla Que yo notaba arriba A lo mejor Tenía Algo que ver Con Puede ser Yo Si sigo subiendo No lo veo Porque además Es que Le tengo cariño A la cabeza También Sí No se preocupe Que de que no suba más Ya me encargo yo Fenómeno Muchas gracias Joven De eso tampoco Te fías tanto ¿Eh? ¿Perdona? ¿Y de ti sí? Esa era la corriente No sé Había mucha gente Gritando Bueno Eso mamá ¿Qué hay ahí? Un Un féretro Como el de Blancanieves Uno de esos de cristal Y parecía que hay algo dentro Yo debo ir por ahí Pero espera un momento Los enanos Estaban fumando A una señora Que estaba en un sarcófago Los enanos Tenían a su mujer Y llegó alguien Y mató a la mujer Y a la mujer La metieron en un féretro De cristal Artesanía Enana 100% de calidad Wow Kinky Pero no se va a liar Pero vamos a ver Es que la querían mucho Y eran muchos Muchísimo amor Multiplica un amor Por siete Pues eso es un montón Pero ya Tenían ahí Exposición Uy Chico pues Le metieron En el túmulo Familiar Yo que sé No Disposición No Adoración Un sitio Para ir a adorar Claro No De adorar El túmulo Familiar Lo que viene siendo He pensado Lo mismo que Blanc Grito O rebotando El pollo Bueno Entonces ¿Qué decís? Pues Vamos Pues no sé Lo que hay Tras lado del otro barco Claro Vamos a ver Un momentito ¿El ventilador ese ¿A qué altura está? Lo ha visto La parte superior derecha O sea Está como a unos 25 pies de altura 25 pies de altura Es alto todavía 7 metros y medio En concreto Exacto Eso lo que nos acercimos Va a bajar Rodando A toda hostia A ver Está así dibujado Pero está en la pared Vale Es para que sepáis Que está ahí Vale Vale Si no es nada Sospechoso Yo creo que es Para que si tienes Un problema De altos vuelos Pues no llegues Nunca a la puerta Y Iba a hacer un chiste Sobre mi hijo Pero no me parece De No me parece No me parece No me parece La otra esquina La hemos visto Vamos a ver Vamos para la otra esquina A verla Cuando se puso aquí ¿No debería haber visto La esquina de abajo también? Cuando Bueno Depende de hasta Hacia donde estaba mirando Pero si puede mirar Hacia el otro lado Si tiene capacidad De rotatoria en su cuello Pues lo mismo La tenías Tírame a ver Me voy a poner ahí Y voy a ver Que hay en la puerta azul Porque en la esquina No miré Vale Bueno En la esquina En la esquina Esa inferior derecha Si hiciste un 360 Hacia todos los lados Viste que era igual Que la otra Pero viste como un Cuerpo Puede Un esqueleto Tumbado junto Es muy cuqui Tumbado Junto Junto a una esquina Desde lejos Desde lejos Es Solo viste Esqueleto No viste Más Tendrías que acercarte A investigar A ver si tiene alguna cosa más Vale Pues se lo digo Había por ahí Un pobre desgraciado Vieron al suelo Es un esqueleto Ya son dos esqueletos Ese nos va a dar Una paliza Pero Habría que ir A ver Si podemos Saquear O honrarlo De alguna manera ¿No? ¿Honrarlo? Ahora se llama así ¿Honrarlo? Ajá Querías Querías también ver Una cosa mona Querías también ver A través del arco Ese A la distancia ¿No? Vale Mirando A través del arco Puedes ver Que dentro Hay como una Fuente Hay una fuente De lo que parece Es blanca Imaginas que será Mármol O algo así Bastante Grande Y Con esculturas Que si te acercas más Pues os las describo mejor Pero parecen esculturas De humanoides Así ¿De? Pues no es de De lo que parece Una fuente Correcto Una fuente De mármol Dale a la descripción ¿Te acercas? O sea pasa Ahí estoy Vale No salgo Exactamente De las zonas Columnas Vale Es que no encaja Estoy entre las dos Últimas columnas Haciendo así Vale No entras Vale ¿Ves? Dentro de la Sala Es una gran fuente De mármol blanco Está un poco también Recubierta de musgo De musgo verde Ves tres esculturas De Parece No Es así el dibujo De humanoides De aspecto Parece femenino Se encuentran de pie Sosteniendo jarrones Del que sale el agua Que cae En la Bueno El agua El líquido Transparente Puede ser cualquier cosa Senta agua Te cae a la fuente Las paredes Son lisas Pero están decoradas Con mosaicos O sea Lisas No Tienen mosaicos Lisas y mosaicos Son cosas distintas Tienen mosaicos De De festejos De Como Ninfas Bailando Personas bebiendo Ese tipo de cosas Y Puedes ver Desde aquí también Que sobre uno De los extremos De la fuente Hay como unos Vasos De latón De hecho Hay cinco Así que los cuentas Por todo Eso es lo que ves Ahí dentro Vale Pues echa un vistazo Bueno Eso tiene pinta De ser una trampa Que lo flipas Porque hay una fuente Así con Con señoras En mármol Bailando Y tal Y todo muy Todo muy palaciego Y hay casualmente Cinco jarritas De latón Ahí esperando A que las bebamos No Mejor El ventilador gigante Así que tenemos Un señor En un trono Un muerto Y hay un muerto Hombre Pero es un muerto Así que En la otra esquina Tiene un sombrero Hacemos Un muerto Blancanieves Esqueleto Igual no llegamos A la fuente Ya Me gusta Porque Cada vez que hace Gestos En plan De azafata Se mueve un poco Hacia los lados Es como De hecho Recordad Que toda la conversación Con ella Es tal que así Yo solo para que lo tengáis En mente visual Claro Podéis continuar Voy a coger la cuerda Y empezar a mover así En círculos Joven ¿Qué está haciendo? No Yo no soy Yo no soy Y cuando coja El giro Es pronto ¿Qué es lo que tienes? No A ver Sigue atada He soltado la cuerda Para que siga dando vueltas A ver Bueno Como os decía Que podemos ir por ahí Un momento Bueno No sé yo La inercia Igual te arrastra A ti también De hecho Igual te arrastra un poquito Tírame Destreza Que igual te estás emocionando Has dicho así Por jugar Igual Igual se mueve La inercia Igual te chocas Contra una A ver Destreza secas O salvación Y off you go Eh Salvación de destreza Porque sería 25 Vale vale No te mueves Estás bien planta Es una ropa Ok Continuad Vale pues ¿Dónde vamos? A ver un momentito Un momentito Es que a veces Se me olvida Que soy hechicera Me encanta la música Esta de la sala Sí Es muy buena Es como una Vale Vale ¿Dónde vamos? Trim 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 Si queréis Mientras piensa Llevarla a algún sitio Total ya no se puede mover Tenemos muerto Uno Muerto dos Ventilador gigante Y Fuente mortal Yo me fío más Del esqueleto Que no está Subido a un trono Sí Que parece más Un señor campechano Que se murió por ahí ¿Pero te fías más De ese O del ventilador gigante? Es que la señora Esta que llevo colgando Igual pues Sube para el ventilador Y me preocupa Bueno está Está en la pared El ventilador Entonces La cosa es que El ventilador No la va a dejar Llegar hasta las puertas Así que Bueno Pero para eso Lo tiramos de la cuerda Todos y ya está Es una posibilidad Los planes con cuerda Siempre nos salen mal O también puede ir Alguien Que no esté Literalmente atado A la señora flotante Ver que hay Y luego Salir y comentar Voy yo Exactamente Lo que quería que pasara Con esto Con precaución Amigo conductor Pero No eres un poco Grande tú para eso ¿No? ¿Quieres que vaya yo mejor? No Tú estás chiquito En verdad Sí Estás chiquito Estoy chiquito Me voy a sentar así Ay Me voy a meter pa'lante Ay me caches No soy un gato I am not a cat Ay No lo había pensado Eres literal El abogado Ay por favor ¿Entonces qué vais a hacer ¿Hacia dónde vais? Me quiero acercar Al ventilador Pero muy prudencialmente En plan Viendo si me empuja De repente En vez de echar Aspira Vale Te acercas Por primera vez A las aspas Están Como a 20 O sea 20 pies 25 pies En el Techo O sea Contra la pared Pero muy arriba Escuchas Una vez que te acercas Ahí escuchas Y notas He dicho ventilador Pero sí que está No está echando aire Está absorbiendo aire Es más lógico De hecho Notas Notas que es más lógico Pues porque Si le miras Parece afilado Está como Está afiladico No Desde el suelo No notas Que te esté Tirando hacia No notas Que te esté absorbiendo Vale O sea Que quedaría O sea Se podría pasar Por el arco ese Sin problema ¿No? También Si estás ahí cerca Te da la impresión De que Sí De que no Os va a absorber El alma Ok Vamos a ver Que hay ahí Al otro lado Del arco Vale Pero despacio ¿Vale? Coge el palo Por si acaso ¿Recuerdas que tienes Un palo ahí? Ah Vale Vale Ahí No sé cuánta visión tengo De hecho Creo que ahora ves Creo que ahora ves En la oscuridad Y todo Tienes la visión Sí Vale Y Yo tengo También tienes visión En la oscuridad Se ve perfectamente Está iluminado ¿Vale? O sea Lo veis perfectamente Desde el arco Podéis ver Una pequeña sala ¿O no? ¿Qué ha pasado? Una pequeña sala Todas las superficies Todas las superficies De la sala Están Tanto el suelo Como las paredes El techo Si haces un poco así Julián Ahora que eres pequeñito Lo ves un poco El techo también Están pintados De tal manera Que aparente Que aparente Ser un monte Cubierto de hierba En el plano material Un montecito Así Todo pintado ¿Vale? No veis No veis el techo Pero del techo Cae una Luz Que ilumina Todo Toda la Uf La esta Toda la sala En su centro Hay lo que parece Un sarcófago de cristal Cuyas paredes Dejan Dejan ver En el interior Parece una figura femenina Claramente Muerta Por los signos De descomposición Hostia Desde ahí Un poco lejos Veis que tiene Joyas Y algún objeto Así Que os llama La atención Pero que deberíais Acercaros más Para verlo Pero tiene Tiene cosas encima Como eso Joyas Cosas brillantes Alguna cosa así Que os llama Un poco la atención Pero tendríais Que acercaros más Esta Has dicho Que está como Una especie De féretro ¿Verdad? Sí Es como eso Como un féretro De cristal Cool, cool, cool Y las joyas Están dentro De ese féretro Claro, claro No, no Dentro Con la señora Están como Adornando Como adornando El cadáver Como parece Como si fuera Una noble Una reina Reina, faraona Diosa No toques No toques No toques No estás ahí Bueno, puedes decir No tocar desde el otro punto De la sala No toques Eso es lo que veis Bueno, pues Nos vamos No No mires las joyas ¿Por qué va a mirarlas? No sé El avaro codicioso Aquí no es tú El gatito ¿Por qué el gatito? Ay, Jolson ¿Qué haces? Te aburres tanto Si este Si este es el Si este es El enemigo No le pienso hacer vallo No, es que se mate Este es el gato del abogado Literalmente Este es el vídeo del abogado Te ha cambiado Te ha cambiado el token Ese Ese Aprobado Madre mía La ilusión Y eso es lo que veis Ahora eres ese token Tu vida ahora es Gracias ¿Qué es lo que queréis hacer? Porque no tocando nada No vais a avanzar, chicos Yo no quiero decir nada Pero sin tocar No avanzáis Ni morimos Pero es que la señora Nos ha dicho que no toquemos Y nosotros Tenemos ciertos Bueno, pues a ver ¿A qué muerto queréis tocar primero? Al 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 Que parece Paco Paco Martínez Soria A la Vamos hacia allá Y me llevo a la señora Pero vamos todos juntos Vale Pero vamos Os gritáis De unos De unos lados De otros Corre Yo estoy Emocionadísimo En plan Hostia Pero bueno Bueno Esto Es como si volaras Es increíble Tienes las patas chiquitas Pero van muy rápido Vale Una vez que os acercáis Veis que Aparte del Del cadáver En el suelo Lo que no había visto también Es que hay como Más huesos Hay huesos a su alrededor Que están un poco más Descompuestos En plan No tienen la forma Son huesos separados Lo que notáis Tanto Oliéndolo Como viéndolo Es que esos huesos Y los cráneos Están como chamuscaos Os huele a Chamuscaos Están como Ennegrecidos Véis restos de ropa Y uno de los cráneos En el suelo Tiene alrededor Es el cráneo Y un cuello Tiene como un colgante Que se ve Es un colgante Grande Con una especie De bolas Así En el colgante Que puedes acercarte A investigar Si quieres Desde lejos Lo que ves Vale Pues El esqueleto Tiene cosas que Seguramente Nos hagan daño No lo sé O falta Como todo Pero A lo mejor Voy a decir una tontería Pero Si esto está Hecha buscado Y hay un ventilador Hay agua Y la otra sala Tiene dibujos De praos Y encima Cada columna Hace una cosa Con un elemento Parece ser Puede ser Si A lo mejor No Vale O sea Que a lo mejor Hay algo aquí Que escupa fuego O sea O que Puede ser Retroceda No lo sé El avatar A lo mejor No Y es una tontería Pero justamente Hay fuego También hay agua Aero Tierra Agua Fuego Tierra Fire Nation ¿A qué le tengo Que prender fuego? No No A nada Ah No Le llega Arriba Y le llega Solos Nunca me dejé Y desde Allí arriba Tú no Tú no ves Algo allí Raro Algo en torno Al esqueleto Del trono ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? Pues también Hizo ya Una percepción Pero puedes Es que me he quedado Puede Estirar la percepción Para ver si ves Alguna cosa Así Que es decir Ya que está por arriba Y puede Exactamente Porque vosotros Además lo ves por abajo Y está En un chisme Elevado Así que Sí Que te tiro Ah sí Lo siento Tírame percepción He perdido En percepción O no En habilidades Estará Ah Más cero Ahora Ahora Es que me extrañaba Más ocho Sí pues catorce Más ocho Un montón Hombre cero Está bastante Alejado de un ocho Si es verdad Vale Un ocho son dos ceros Más el otro Mientras Mientras Ellos están mirando Un poco La chamuquina Y eso Miras hacia el otro lado Hacia el trono Ves un poco Lo que le he dicho También a Rai Eso que Tal esqueleto Hay Que parece un Mindundi De mierda Con su Su Cetro Con Plata Con plata En un extremo Tiene la La corona encima De oro Y Lo que tú Sí que ves Que no había visto Él Es que Abajo De este lado De la De la derecha En la parte de abajo Hay como una ¿Eh? ¿Tu derecha o mi derecha? La derecha del mapa O sea Es el Este Donde estáis vosotros ¿Veis? Ves como una silueta De una corona De plata En la parte Como inferior Del Del trono Que no había visto Él Antes De lo demás No te Llama nada Más atención ¿Vale? La silueta De una corona De plata O algo así Alguien le suena Esto De lo que estoy diciendo Puedo ir corriendo De vuelta Hacia la sala De Blancanieves Y darme la puta Y vuelta Por ahí A ver si Yo voy a irme Hacia la del pozo Hacia la del féretro O algo así Pero no No te vayas tú solo O sea Le vas a decir eso Y ya se ha ido O sea Ya casi está volviendo No hay nada Dios mío Es que flash Mi sueño Me voy a poner en la puerta Voy a asombrar la cabeza Y voy a mirar Vale Primero Primero Julián Y es que es tan cuqui Das la vueltecita Estás intentando Ver si hay siluetas Sí Lo que es en el féretro Y en la segunda puta vuelta En las En las En las paredes A ver si hay también Un símbolo Una corona O un símbolo Vale Tira mi investigación La investigación Se va a hacer ahora mismo Con un Hecha Con un El investigamiento Sí Sí amiga Pero Ok Pero y lo rápido Que has llegado hasta ahí 17 Not bad Vale Das la vuelta La pared La pared Ves que es una pared tope guapa Está muy bonita Está muy bien hecha Está pintado Está pintado Con pintura Precioso No ves No ves No ves Aquí podría ser sangre Exactamente Ah Es peor No ves Ninguna silueta De ninguna Ninguna marca De En el féretro Miras un poco así Pero digo Tampoco ves Ninguna corona De hecho No lleva una corona Lleva como una Lleva Una especie de tiara Pero sobre todo Lo que ves Es que lleva Como una máscara Cuesta El cadáver Una máscara Que representa Una máscara de madera La verdad es que es muy bonita Está muy bien hecha Representa Aunque está Con un rostro enfadado Como de Estar a punto de Golpear algo En plan Un guerrero Como un guerrero También en lo que estás Te digo lo que ves Encima Encima de la señora Ves que sus manos Se encuentran Rodeando de manera cuidadosa Como una especie De gafas De joyero De estas que tienen Distintas Lentecitas Muy La verdad es que Muy bien hechas Parece que están Parecen muy delicadas Pero Muy guays Y En una especie de Mini arnés Que lleva Agarrada del cinturón Puedes ver una poción Un vial Con un líquido dentro De un color Magenta brillante Que puedes verle Iluminarse De hecho Te paras un momento En esto haces el El Kid Flash Te paras un momento Lo miras Y ves que Como su interior Como que hace Como si fueran latidos De un corazón La emoción del interior ¿Vale? Me pregunto si mañana Seré San Valentín Y eso es lo que ves Dando una vuelta Por ahí Aparte Lleva joyas Y Está Muy elegantemente Vestida Pero el resto Te da la impresión De que son joyas Normales Y corrientes ¿Sabes? Vale Vale Pero ninguna marca Ni nada No ves ningún Tipo de marca De esto Eh Monan ¿Querías hacer? Espera Ahora voy después contigo Monan ¿Querías hacer tú también? Mientras estaba haciendo ¿Qué querías hacer? Pues me quedo acercada A la sala de la fuente A sumar la cabeza A ver si veo Una corona de plata O algún símbolo Una corona de plata Vale Tira mi investigación Investigación Caballero Cuento Uh Uh 19 Vale Eh No vas a entrar ¿Verdad? Solo vas a No de momento Porque O sea Voy a mirar A ver si una corona Pero también voy a mirar En plan de ¿Esto es seguro Para entrar? Vale A primera vista Parece O sea Miras Miras ya Los sitios A ver si hay Sitios donde pisar O algo así Algo que te vaya a caer De los techos No sé cuántos Parece seguro Y no ves ningún tipo De simbología De coronas Ni de cosas Por el estilo Vale Vale Pues me voy a darme de vuelta Porque me tinta mucho entrar Pero es que Es que no debo No Por sur Vivimos en el Qué cobardes ¿Por qué será? Qué cobardes Pero nunca muerdo La vida Por lo que he visto Sí te iba a decir El resto Mientras están ellos Haciendo eso ¿Queréis hacer alguna cosa? Yo mientras hacen eso No Pero cuando vuelven Asumo que todas las cosas Que estamos viendo No las estamos contando ¿No? Sí ahora creo que lo iban Bueno Si quiere hacer alguien algo Mientras ellos están por ahí Miaugi Ray ¿Queréis hacer algo? Sí yo quería mirar el esqueleto En plan Aparte O sea Veo el collar Pero no tiene nada más O sea Es un esqueleto He tirado con un collar Tira mi investigación La postura Así rara No sé Un cinco Tiene más cuatro Julián ¿Ha sacado una pifia? Sí 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 he hecho Sí soy Que se ha ido ahí Vale Te acercas No te llama Nada más la atención Eso Tiene la ropa chamuscada Tiene Una media armadura También eso Que si la Tocas Si quieres Se hace así Casi sin mirarla Se hace Cenicilla Te acercas un poco más Te puedo decir Que el Colgante Que lleva ¿Dónde está? Mi colgante Colgante ¿Dónde está? Aquí Puedes ver Incluso con un cinco Porque es algo que se ve Hay como Ocho bolas Que son negras Y rojas Que se encuentran Rodeando ¿Alterna? ¿Negra, roja, negra? No, no Son negras Negras y rojas En un patrón En plan Sí En un patrón Así como Mezclado Que se encuentran Te imaginas Que si se Se pusieran Están unidas Por un filamento Plateado Si se pusieran Pues estarían así Y el señor Está chamuscado ¿No? Sí Vale Y sus restos Están muy chamuscados También Vale Bueno Yo creo que este colgante Si te lo pones Pues así como que Te Tuestas un poco No sé Por los colores Y el señor Chamusca Que lo lleva Si quieres tirarme Tienes medio arcana Tírame arcana Julián Digo Miaugi En el cuerpo de Julián Miaugi Tíra medio arcana Tira arcana Esperéis Que soy terrible 22 Oye 22 Está muy bien Sí ¿Has visto algo parecido A eso En alguna tienda De estas tiendas A veces te ibas Bueno Tú Miaugi Con la memoria De Julián Has visto eso En algunas tiendas De los bajos fondos Te da la impresión De que es Un colgante De bolas de fuego De Fireball Fireball Tu 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 Y el colgante O sea Tal cual Tiene ocho bolas Que justo Lo enganchan entero O Se nota que hay hueco O parece que se le ha caído una Falta Falta una Falta una ¿Verdad? Jazz Jazz queen Sí Efectivamente Pero Que se dispara en el dedo En el pie ¿A quién no se le ha caído una Fireball alguna vez? A ver A mí no Porque yo las lanzo Eso Vuelven ellos Os cuentan Les contáis Lo que Lo que habéis visto ¿Verdad? Sí Y la muchacha De la Del féretro Este de cristal ¿No tendrá algo que ver Con el muchacho Este que está Chamuscado? O con el muchacho Que está En el trono A usted A usted Lo que le gustan Son las historias Amor ¿Eh? Me parece muy Desapruebo totalmente Esto que usted me está llamando No sé Me está llamando Pero yo no Hombre Yo la llamo guapa De momento Guapa guapa Todavía No estamos Haciendo cosas A ver El collar ese De las bolitas De fuego ¿Quién lo quiere? Porque yo no Yo ya Lo que es coge Hombre Esto parece útil Lo mismo Lo mismo deberíamos Venga Vamos a cogerlo Lo cojo Venga Vale Pues cogerlo No Señor ¿Puede utilizar usted Una mano Invisible Para hacer cosas ¿Cómo que señor? Es verdad Se está Se está Se está Si es que Tienes razón Tienes razón Joder Cuidado con este Precioso cuerpo ¿Qué vas a hacer? Lo has cogido Sí Venga Me voy a coger Con la mano Sí Es que Con la mano Puedo coger cosas O sea Pienso que son Sí Sí Lo que no se puede Es hacer fuerza Se puede coger Ah vale Pues lo cojo Con la mano De mago Venga Vale Te resulta un poco Extraño A par que familiar El tener una mano Que flota por ahí Que puede coger cosas Pero es una sensación En plan Joder Qué útil Ojalá Y así no me tengo Que levantar del sofá Para coger las cosas Es muy útil Coges Coges El este Y pues lo tienes En la mano De mago El colgante Pues ya está Pues ya estaría Pues ya estaría Pues ya estaría Ya estaría Quien lo quiere Es que Ponértelo a lo mejor A ver No parece Hay Hay que Usar algún Truco Para que se active O simplemente Con lanzar las bolas Vale Y si se te cae Es un problema Hay que decir algo Tiene palabras mágicas O algo por el estilo Claro Porque a lo mejor Hay que poner Si te lo pones Se lía Reconocer a Miaungi Por que Le suena Por la tirada Que ha lanzado antes Es básicamente O sea Lo tienes que tener Encima Creo que Si me Corrígeme Si me equivoco Johnson Lo tienes encima Y es básicamente Coges cual granada La lanzas Y Qué chulo Que si lo que te da miedo Es ponértelo Se lo podemos poner A del trono Y si se quema El problema es que Yo No me aceptaría El trono Si eso sirve Para lanzar bolas de fuego Y nuestro primer instinto Era que lo del trono Se va a levantar Y atacarnos Igual darle ocho bolas de fuego No es la mejor opción Del mundo Así no se levanta Podemos lanzárselas Creis Pero no ponerle el collar No entiendo Que os dé más confianza El esqueleto del trono Que la fuente No lo entiendo De verdad que no Es que por qué Porque la fuente Tiene estatuas Tiene estatuas Se pueden mover Pero es un esqueleto En un trono Pero ya está muerto Bueno aquí nada está muerto Hasta que se demuestre Lo contrario Exactamente De hecho aquí todo está muerto Hasta que se demuestre Lo contrario Pues he tenido una idea Buenísima Se me ha ocurrido Que en vez de ponerle El collar De las bolas Estas Al señor Este del trono Podemos tirarle Las bolas Así ya no se levanta Pero Y si Y si Haciendo eso Lo único que hacemos Es malgastar las bolas Y que aún así Se levante O sea quiero decir No le tiramos una Ah vale No hace falta tirar El hombre No le tiramos una A ver qué pasa Vale 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 Yo me llevo a la yaya Lejos así tirando de la cuerda Por si acaso Pero a dónde vamos Las bolas de fuego Tienen bastante alcance Y no quiero que se le echa Busque el sombrero Señora Vale muchas gracias Pero hombre avísame Porque es que yo No estoy mirando En serio ¿Estáis todos De ponerle una bola A la silla? Tenemos ocho Por gastar una ¿Y qué podía pasar? Pero por qué Bueno venga Tampoco ¿Quién va a lanzar? ¿Quién? Venga se Lo sé ¿Se la lanzo yo? Me alejo ¿Cuánta Cuánta fuerza tengo? ¿Cuánto rango? Seguro que más Más que el gato Más que el gato Más que el gato Más que el gato Sí Espérate ¿No? Es como Bueno un poco De 7 a 12 Es como Es como Es verdad Espera un momento Pásame la bola a mí Y la lanzo yo Desde arriba Wow wow Dropping bombs Me da un miedo Que se le caiga Y me caiga No necesito No necesito Esa nombre ¿Qué queréis hacer? Venga yo me alejo Un poco Sí sí Yo sé La lanzaba Venga Hombre Y le Dejo ahí La mano de mago Con el agua Tampiro La divoco O sea A ver ¿Quién está Te lanzando La esta? Espera Voy a poner Cuánto es Fireball Dios mío Cris Muévete Porque parece Que estás ahí A verlo tú A ver Primera fila En un momento Es que no sé Donde me ha dejado No sé Donde Oh no Un momento Que se me ha atascado El todo Que me he liado Que me he liado Vamos a ver Que este ¿Quién está lanzando? Yo propongo Que lo lance Alguien con fuerza ¿Tú tienes qué? Que propongo Que lo lance Alguien con bastante fuerza Vale Pues me doy para atrás A que llegue lejos A ver Trae para acá De verdad Not my department Yo podría Pero tengo una señora Volando Me acabo de asustar Con la araña El gorro Lo he visto Todo Gracias 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 I feel you Gracias por tanto Muchas tardes Trae 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 esa bola Que además A mí el fuego Desde aquella vez Que me he metido En el infecenio Me afecta poco También te digo Trae esa bola Bueno Tiene que darle El colgante O sea El colgante Sabéis que tienes Que ponértelo Coger la bola Y lanzarla Venga Vale Hay que contar Hasta 10 Como las granadas No 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 parece Vale Va a lanzar fireball Ok Coges la Coges la bola Una Cae en la En el trono Y una Explosión De De 20 pies Creo que es Espérate De 20 pies Gigantesca Crea O sea Se ve Impresionante Solo veis fuego Por todas partes Eh Eh Antes Bueno Si Se 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 va el fuego No porque no tienen No tienen Nada que quemar Porque no hay madera Ni nada Es todo mármol Y todo eso Después de unos segundos Y De hecho Antes de continuar Tírame Un De 8 Monal Yo Hostia Va Estamos Localizando Los de 8 Un 6 No pasa nada Ay Dios Mío Podéis Ver Corazón Por favor Podéis Ver Después de que el fuego Deje de Iluminaros De hecho Es que estar así Por la luz Eh El trono No parece haber Sufrido Daño El esqueleto Que estaba ahí Está Bastante Echamoscado De hecho De hecho Podéis ver Como que Se le ha caído El cetro Se ha caído Para atrás La corona Se ha caído Y podéis ver De hecho Que está El resto Los restos Chamuscados Del esqueleto Están flotando Hacia arriba Por supuesto No Están flotando En plan de que Se les está llevando Ah vale Están así De hecho Veis Y veis que Si seguís Con la mirada Veis como Arriba Empieza a Ir hacia Pilla como una corriente Que le está llevando Hacia el centro De la sala Aparta 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 La mamá Apartala Que no la choque Está Está muy arriba No donde está ella Está bastante arriba El cetro Y la corona Se han quedado Al lado del trono Eh sí Están Están caídos O sea La corona Se ha quedado caída En el En el asiento Y el cetro Ha caído al suelo Yo estoy viendo Una manita de mawai ¿Verdad? Sí Sí, sí Ok ¿Qué queréis que haga? Yo también No había un hueco Ah, vale Es que estoy aquí arriba Había un hueco Con la silueta De una corona ¿No? Había No es un hueco Exactamente Es como Una No inscripción Está como Plata Un grabado Sí, un grabado Es un grabado de plata De una corona Vale Pones la corona Encima del grabado Por probar Vale Espera un momento Bueno, ir pensando Vamos a probar eso, sí Sí Vale Puedo Hacerlo Vale Y vas a coger Sí, con la mano de mago Ok Coges la corona Eh Lo acercas al Al Este Al grabado Y hacer Cling 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 Pero yo sigo Cling 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 Creo que no funciona Pero bueno Vale, pues Dejala por aquí Cerca Tráela y miramos A ver si tiene algo De especial Y el cetro Tal vez Yo creo que son así Un poco como Pistas ¿No? O sea, en plan El Paco Martínez de Soria Estaba churuscado Así que lo importante Era el collar de melones Ese que llevaba El trono Tiene una inscripción De una corona Así que lo importante A lo mejor Es la corona Y no el cetro No, no ¿Tiene sentido? Vale ¿Me puedes hacer Un recordatorio A la hora Que era lo que había Aparte de la máscara Creepy Con la que probablemente Sueñe esta noche ¿Qué más tenía Entre las manos? Tenía Como Unas 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 gafitas De Como de joyero Que tiene Así Sí, ya me acuerdo Y una poción de amor Vamos a ver Las gafas Una poción De color Eso Magenta Que como que Sí Palpitaba Vale Yo creo que deberíamos Ir a por las A por las gafas Las gafas Se unido por todo ¿No? O bueno Sí, ya claro Ya que estamos Ya que estamos Bueno, bueno Ya puestos ¿Vas a ir para allá? Pues vamos Vamos en fila Pero los pequeños Detrás, eh Ah, os lleváis la Os lleváis la corona El cetro Lo habéis dejado allí Nos lo llevamos Por si acaso Nos lo llevamos todo O sea Coges También con la mano De mago Eso iba el tío Todo para nosotros Todo, todo Sí, pero con manos de mago Todo, por favor, eh Sí, sí, sí Claro En algún momento Vas a tener que coger Algunas de las dos Porque solo tienes Una mano de mago Y tienes Sí, pero bueno Tiene ¿No? ¿Alguien tiene otra? Yo tengo el Mamá Bueno, lo tiene mamá No ¿También vas a hacer Mano de mago? Sí Vale Hago mano de mago Y llevo el cetro Ok Vale 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 No tienes por qué Con la mano de mago Está Ah, vale Vale Es lo bueno Que te llama Mano de mago Que no tienes que Llegar a ninguna parte Vale Pues muy bien Lo lleváis Os lo lleváis con vosotros Vale Eh, joven Que tenga cuidado Con el ventilador Cuando vayamos Vaya Sí, no se preocupe Yo Yo la sujeto bien Muchas gracias Es muy amable Tú, eh Que ver Educación ante todo Vale Moved vuestros toques Si queréis ¿Vais a ir para allá? El agato tiene Es que es tan chiquito Vale Eh Eh Cuando estás cerca de ahí Puedes ver en el suelo Antes que no habías visto antes Eh Trocitos de De hueso Y restos Que Te imaginas que El Esqueleto que estaba flotando Ha llegado hasta ahí Y ha sido Turbo Destruido Y ha caído Los restos de lo que queda de él Están Ahí esparcidos Y los restos de los restos Los restos de los restos Efectivamente Muy bien Entonces Entráis en la sala Los que no lo habíais visto Veis lo que le he dicho Al resto Veis a la señora Dentro del Féretro Transparente Eh Y Y veis las cosas que tiene En su interior Podéis ver perfectamente Están limpísimos Le hemos dejado eso Que maravilla Que maravilla Y veis Bueno ahora que estáis Ahora una cosa Ahora que estáis dentro Podéis ver Si miráis hacia el techo También está pintado Como un cielo Eh Azul Y en el centro Hay un sol Eh Con una grieta En su centro Que es de donde sale La luz Que está iluminando Toda la Toda la sala Ah Vale Por experiencias pasadas Mejor no tapar la luz No Al revés Al revés No tocar la luz Lo que sea Pero no Lo que sea Pero nada Bueno ¿Cómo sacamos La moneta Bueno nada La moneta No empieza a sacarla Queremos entrar De nosotros Dentro de De la caja A ver si Dentro de la caja Debíamos hacer algo Con la caja de fuera O sea Con lo que Con La tapa La tapa ¿Cómo quitamos la tapa? Parece que se puede abrir O está hecho Como si fuera una sola pieza ¿O qué? Eh Si miráis Parece una sola pieza ¿Se puede hacer? No Puedes 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 intentarlo Con las garras O sí Una duda estúpida ¿El cristal Es inflamable? ¿No suele? A unas temperaturas Muy altas Muy muy altas Pero no lo consideraríamos Un material Inflamable No creo Los métodos Inflamables Si se Si lo utilices Pones mucho empeño Laura A efectos De mecánica De juego No es un objeto Inflamable Con llamas No lo vas a No lo vas a quemar Vale Con una fusión nuclear Pues igual El vidrio La temperatura de fusión Del vidrio Es de mil grados centígrados Con un mechero Pues no Con un mechero Pues igual tardas O sea que hay que romperlo Yo no voto Por romper tumbas La verdad A ver Una cosa es hacer Bumba Y Y mi pedazo Es otra cosa Es abrirlo Un ventanuco Chiquito A meter Simplemente así La mano Y ¿Tú tienes un diamante O algo así Para cortar un ventanuco En el cristal? Tengo esta uña Es de diamante Por un casual Por favor No hagas eso Por favor Basta No Basta Basta De hecho No te resulta raro Es como Te peinas Te está bien peinadito Te sientes más limpio Cuando haces así Pero al cabo de un rato Notas como algo de pelo En la garganta Ya vais a reír Tienes malta En el bolsillo Tengo dos opciones O entre varios Intentamos levantar El cristalito O salimos de la habitación Lanzo Espera que no me acuerdo Del hechizo Porque aquí A una edad Estás pensando En el Enlisblast Enlisblast Exacto Enlisblast Sabia Sabia que está pensando Enlisblast 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 Con un gran cantante Mejor persona Mejor vecino De barrios de Samu Ese era jovencito Cuando yo tenía 50 años Estaba majo El chaval Sí Un epizblast ¿Estás mandando de Elvish O estás mandando de Blas? Es que Sí Sí Era una marioneta Señora No King Seimin aquí La de los pájaros La de los pájaros Por eso Focus ¿Levantamos? ¿O zamombazo? No hay nada que levantar Pero es que si haces un zamombazo Lo mismo Destruyes esas cosas Que queremos robar Pues entonces Vamos a intentar levantarlo Pero levantar Que no es una tapa Es toda una sola pieza ¿No? Sarcófagón Pero está hecho Como una sola pieza Hay que romperlo Hay que romperlo De alguna manera La decisión es como Un momento Yo puedo Sí Tengo Yo Voy Un momento Que miro yo Mi Grimorio Saca Mamá De Bolso La notita Yo voy a mirar Si eso Si está Anclado al suelo O se puede levantar El sarcófago Darle la vuelta Algo O sea Quiero investigar El sarcófago A ver si hay alguna forma De abrirlo Está anclado Tiene un resorte Un asa Ok Intentas ¿Vale? Tiene eso Sí, lo investigo En general Lo levanto un poco Miro Toquete un poquito Vale Tira mi investigación Mientras están Lo del resto pensando 19 en el dado Creo que tengo 21 En total Ok Vale Te acercas Te miras Coges así Empiezas a levantar un poco Cuando tocas El sarcófago Tú lo notas El primero Porque eres El que está El que está Haciendo cosas Pero el resto Lo nota Bastante rápido Como La luz Empieza a ser Muy muy fuerte Y empezáis a tener Muchísimo Cuando está creciendo La temperatura A una velocidad Increíble Todos Esto es todo dentro ¿Verdad? Sí Todos veis como El sol El sol Que estaba arriba De derecho Tenéis Miráis un momento Porque os dais cuenta De que está cambiando algo Pero después Le tenéis que quitar la vista Porque está brillando Fuertísimo Recibís todos Yo No me meto En la tumba De Levistus Si no te importa ¿Qué? Que yo me meto Y yo me hago En la tumba De Levistus ¿Eso es una reacción? Eso es una reacción Cuesta una reacción Me rodeo a mí misma De hielo Gano Sí, sí, sí Estaba pensando Si te da tiempo A tirarme una tirada De destreza Para si te da tiempo A darte cuenta Lo suficientemente rápido Como para hacer la reacción Vale Espera Joder Es que no me voy a mierda Con las zapas No Yo no dije que entrase En ningún momento Anda 17 Pero tampoco dijiste Que no entraste Vale En cuanto empiezas En cuanto empiezas Estabas dentro O estabas fuera No seas un cobarde Estabas dentro O estabas fuera ¿Sabes dónde te puedes ir Soni? A llorar a la llorería Ahí te puedes ir No seas un maldito cobarde No seas un cobarde Vale A la venga Vale En cuanto En cuanto notas A llorar a la llorería Que está creciendo La temperatura Y dices O no O no O no Haces Y vosotros podéis ver Que esa cosa Que está flotando Ahora es un Como Yo Es como un metapod De hielo Que se ha formado Es como Es como una luna Está muy bonito Si no estuvierais En plan acojonados Estaría súper bonito Recibís todos Siete puntos De daño por fuego Es por calor extremo ¿Verdad? ¿Eh? Es por calor extremo Este daño Es fuego ¿Fuego fuego? ¿Lo quiere decir? Daño por fuego O sea No hay daño Por temperatura Hay daño por fuego ¿Por qué lo dices? Vale Es que Pues porque El camino del bárbaro Que tengo Me da resistencia Al fuego Y no sufre Los efectos Del calor extremo Te da resistencia Al fuego Quiere decir Que te da Hace la mitad O sea Sí Eso sí Pero lo he preguntado Por lo del calor extremo No Tres puntos Creo que eso se refiere más A que no ganas puntos De exhaustión Estando en el medio De un desierto A las cuatro de la tarde Y cosas Vale Esa era la duda El efecto O sea La luz sigue siendo Muy 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 poderosa Y no está desapareciendo Después de recibir el daño Estáis en una puñetera sauna Ahora He soltado el sarcófago Y voy hacia afuera O sea Vámonos No toques Porque tocas Es que ya os decía yo Que lo de meterte A tocar tumba No es la mejor idea Ok Os vais a arrastrar ¿Cuánto te dura Tu globito De cosa Flotante? Dice ¿Tiene un tiempo O es hasta que Todos los efectos Acaban al final De mi siguiente turno Vale Es unos segundos Solo Vale Entonces La sacáis así Y en unos segundos Sales de tu Este Sin haber recibido Ningún daño Pero Un poquito Un metapop De hielo ¿No? Sí Básicamente Te ha chocado Un poco Contra El arco Has tenido Que hacer Un poco Así La saca Esta infraria Me gustando Dentro Estaba así Tú estabas Súper fresca Ahí dentro Estaba súper fresca Más a gusto Que te Me acabo de imaginar A la abuela Con la lengua pegada Al interior Del Eso Desde fuera Podéis notar El calor Como si fuera En plan Un Un Calefactor Ahí Podéis ver Que la luz Sigue Muy fuerte Pero No hace Más Pero no hemos llegado A romper El No Te da la impresión Que ha sido Cuando Monana Ha estado Medio levantando En cuanto ha tocado Vale Pues Pero no habéis roto nada Puya Voy a Un momento Solo una cosa Laura El efecto termina Cuando salen de la sala Todos Ah ok Bueno y si digo Que no termina Pues que pasa Pues no termina A mi no me lleva La cuestión En unos segundos Después de que Unos segundos Después de que Salís Empieza a disminuir Y vuelve a La temperatura normal Y a la luz normal Hay Alguna piedrita suelta Por el suelo Cerca también están Las piedras sueltas No hay Pero cerca Está algún resto De un De los Huesos Del señor Que habéis Le habéis Echamoscado Que ha empezado a volar Antes Vale Vale pues voy a coger Supongo que vendrá Se llama piedra mágica Me habla de piedrecitas Pero Sí Te dejo Que cojas Otra cosa Vale Pues cojo Tres Trabas Vamos a jugar A tabas Cojo Trabas Y Las voy a convertir En proyectiles Que hacen Un dado De seis Más cinco De daño Contundente Hasta Sesenta pies Y las voy a lanzar Contra el cristal De Muy bien Hacer así Ok Como cuando eras niña Hace mil 500 años Venga vale Vamos a decir que sí Tírame Creo que Primero tienes que acertar Tírame Creo que Es por separado Los tres proyectiles Y tírame Tres ataques a distancia Vale O sea Sabes El ataque a distancia Es Bueno Lo que sale ahí Te viene ahí Lo que tienes que tirar Con el hechizo Probablemente Sea Un de veinte Más El ataque que tienes En tus hechizos Sí claro El de veinte Para ver si le doy Y el Para ver si No Para ver si le das Con tus hechizos De rango Tienen como Tienes un número Que es el El Daño de ataque O algo así No daño no Ataque por hechizo O algo así Creo que es ¿Qué modificador tienes En la ficha Al ataque del Eldritch Blast Por ejemplo Sí Estoy en ello Se llama Spell Attack Que no me salía Creo que es Sí Mírame el Eldritch Blast Vale Pues tírame un de veinte Más nueve Vale Por cada proyecto Diez Diecinueve Diecinueve Ok Tírame los tres Veinte natural Más nueve Nice Y catorce más nueve Ok Pues eso Veis Veis como Bueno de hecho Vas a tener que bajarla un poco Para que vea bien el arco Pero bueno La bajas un poco Y hace Veis que hace Los tres Dan a Al Al sarcófago La atraviesan como si fueran balas En plan El último Al darle Hace que el El sarcófago Empiece a ver rajas Y caiga Caiga al suelo En el momento en el que ocurre eso El calor que habéis sentido antes No es nada Con lo que el calor que está saliendo de esa sala Ahora mismo De hecho Tiene un rango de treinta pies Y en frente del arco ¿Quién estáis justo en frente del arco? Asomándoos a la sala No me seáis Evidentemente yo ¿Tú sí? ¿Tú claramente? Yo claramente Y creo que el que está debajo Acercándote también Está en frente ¿Qué remedio? ¿El resto Estabais asomando? ¿O no? Yo me moví Según salgo a la Izquierda Ok Hacedme vosotros dos Una tirada de salvación De destreza Porque el sol Que había ahí Se ha tornado Completamente incandescente Es como una supernova ¿Recordáis la Jimbo Nova? Pues básicamente eso Ha reventado toda la sala Y el calor ha salido Disparado como un rayo Del arco Que está abierto Dándoos a vosotros Tiradme una tirada de salvación De destreza 27 Ok La salvas Madre mía Espérate que voy a tener que tirar Un montón de dados Si no tengo Mis de 6 Voy a morir igual He salvado Y voy a morir igual ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? ¿Cuánto? Un 10 Bueno, tú te lo llevas Espero no matarte Quiero decir Bueno No me dejas otra vez Que me dé tiempo A sacar la tumba De Levistus ¿Verdad? No Esto es para esquivarlo Esto no hay manera Es una vez por descanso corto Además De hecho Además no la puedes hacer Gracias Johnson Te quiero Descanso corto ¿Qué es eso? Nunca ¿Cuántos puntos de vida Te quedan Rey? 34 Esto es daño radiante Laura No será daño radiante Por casualidad ¿No? No es fuego Recibís Laura Una duda Antes de que lo digas ¿Vale? ¿Me daría tiempo A usar un rage? No Te da tiempo O sea Si quieres Enfadarte Pero no te da tiempo A hacer nada más Vale, vale, vale Nada Además es bonus action Tendría que ser Como mucho una reacción Ahí me canses Recibís ambos 39 puntos De daño No No me lo puedo Pero yo he salvado No recibo la mitad Es verdad Ha salvado Menos mal Recibes La mitad de 39 Son 29 Depende de para donde redondes O 20 o 19 Aquí abajo 19 19 Y tú 39 Ok Puntos de daño Por juego Está muy bien No Yo he estado bien En otras ocasiones Y no era así ¿Eh? De esto La cuerda Se ha quemado Está empezando a flotar Para arriba ¿Puedo agarrarla otra vez Aunque esté en las últimas? Tírame una tía Salvación de Estrefa Vale 11 11 El resto también lo veis Ha hecho así Y se le ha escapado Está subiendo hacia arriba Y está muy cerca del Sí Yo intento cogerla Puedes intentar agarrar A una columna Puedes intentar agarrarte A una columna Tírame Lo que subes Un poco así Pero vale Tírame Atletismo Acrobacia Lo que tengas más Yo intento cogerla A cuerda Sí Yo también Vale El solo es el Quien esté cerca Quien esté cerca Ya Yo no puedo Una pregunta ¿Puedo intentar Subir por la pared Y saltar Para hacer al suelo Señor presidente En el aire Y placarla Por lo menos Quitarla De 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 Monar Estabas cerca Estoy justo Justo al lado En diagonal Míralo Vale Pero te has acercado ahora Si no te habría dado No, no O sea Estaba Enfrente No enfrente del arco Pero estaba ahí Si estabas ahí Te ha dado Ah Vale 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 Estabas ahí Si Porque me aparté De la puerta Dije bueno Yo me aparto No me voy a asomar Me quedo aquí Que hagan lo que hagan Pero O sea Pero estabas enfrente De todo esto Porque entonces Te ha dado lo mismo Que les ha dado ellos No, no O sea Vamos a ver No estoy No estaba enfrente De lo que es la puerta Estaba apartado Un poco a un lado En plan Yo no quiero saber nada De lo que salga Vale Pero hacia la derecha Donde estaban estos Cuando pase esta señora Que va en dirección Hacia el este Es lo que te estoy diciendo Está flotando Está flotando hacia arriba No está flotando hacia un lado Está subiendo hacia arriba Vale, vale Pues si veo que pasa Que va la cuerda Voy a ir a por ella Te había entendido Que iba a hacer En dirección hacia el No Ahora mismo está flotando Hacia arriba Correcto Vale Tú puedes Tirarme una tirada De salvación de Estreza También Con desventaja Porque no estás Exactamente al lado No, no Monan Tienes que acercarte Y tirar Y levantarte Además Además eres pequeñito Te va a costar mucho Y creo que si no Pues porque era un 20 natural Ahora es un 12 Salvación de Estreza Un 13 Julián ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¿Ibas a correr? Si Ibas a subir Me acuerdo De que he visto Me he agogido Otras veces Escalar las paredes Y te digo Bueno Pues esto es andar solo No tendré que hacer nada Por la pared Y cuando llegue A la altura De la señora Google Intentó Ahora Sí que está Eso Tú te has lanzado Entre que eres pequeñito Y que ya ha fallado Ray Ya está más arriba de Ray Saltas por encima de Ray Haces así Se te está escapando Estás subiendo Ya estás casi De hecho Mamá Notas Como estás Arriba Y estás empezando A notar La brisa Que te está llevando Hacia el De la muerte Y ves Como un Gato Hace Tírame Esto no es destreza No es en plan Cuanto tarda Sino es Atletismo O acrobacia La cualquiera De las dos Que quieras Para hacer el Y salto Vale Porque uno va con destreza Y otro con fuerza Vale Espera Me has dicho acrobacias O atletismo Acrobacias directamente Vale 17 Con 17 Con 17 Corres La alcanzas Y te agarras a ella Y estáis flotando Espérate Ambas Llevas hasta acá O sea La echas La echas para un lado Estás tú encima No Tú eres este gato Estás tú encima Está La inercia Está yendo hacia allá Y os habéis Dado un poco de tiempo Pero enseguida notáis Que Ahora tú estás agarrado a él Y está Yendo hacia allá Estáis ya Tocando el techo Y está Yendo hacia Hacia Las aspas Has comprado un poco de tiempo De hecho Con la inercia De darle Y pues Os habéis Sepado un poco más Os puedo dar No sé cómo funciona No sé cómo funciona Exactamente Lo de caminar por las paredes Pero una vez llegada Al techo Puedo Con ella agarrada Ir Y 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 Igual Como que Se agarra Con las garritas Puedes Agarrar Y tirar Lo que pasa Es que eso sería Eso sería fuerza Porque tienes que tirar De ella Fuerza tienes poco Pero puedes intentarlo Mientras tanto Yo quiero sacar La otra cuerda Que tengo La larga Que llevo yo En la bolsa O donde sea Si La cuerda Otra está desintegrada Si Si Esta De 20 pies Aquella que hemos estado usando Ya desintegrada La de 50 De Mona Es la que está disfrutando La 20 pies Ya la habéis Ah vale Pues yo tengo Otra de 50 Mía Quiero decirle Al cuerpo De Julián Que creo que es El señor Miaoui Que con la mano De mago Se la haga llegar A ellos Lo más rápido Posible Está bien ¿Puedo hacer eso Y que llegue? O gasto la acción En otra cosa Porque no En teoría Son 30 pies La mano de mago No 60 No me acuerdo Cuántos Le ha separado Le ha separado bastante Y no le está No le está trayendo A una velocidad Muy fuerte Vosotros creéis Que tenéis Al menos 30 segundos O así Para hacer cosas Antes de que Antes de que Llegue a O sea O sea que Hacer eso Si queréis Yo podría usar Dimension Door Y Papá Cogerlos Con Dimension Door Solo puedes llevar A otra persona más Pero está bien En gancho Podrías cogerlos A los dos Solo uno Hombre Si coges únicamente Si coges únicamente A tanto Y Dimension Door Es de un De un Camino Si te lo transportas Una vez no vuelves Vale Puedes 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 Hacerle un Polimorf Y convertirle En algo que pese Un montón ¿Puedo? Si pese mucho Caray Si pese mucho Mucho Me parece más fácil Darles la cuerda Pero vale Quien tiene algo Que sepa Que quiere hacer Lo diga ahora Tenéis como Tres turnos Antes de que Este turno ¿Qué queréis hacer? A ver Yo voy a Enganchar al gato Y voy a lanzar Uno de mis Hechizos Potentes Y voy a volar ¿Es fly? Si Hasta ahora Si no es levita Voy a volar Vola Vola Hasta ahora Va flotando Entonces ahora Voy a volar Me voy a alejar Con el gatete Tengo 10 minutos Para volar Eso sí requiere Concentración Así que no me pitáis Nada más Porque ahora mismo Yo Lo como más Vale Esto es complicado Eso En cuanto lanzas Te das cuenta O sea Lo que cambia De lo que está pasando Es que ahora Tienes control Exacto Antes estabas Estabas flotando así Y de repente Te das cuenta De que puedes moverte A donde quieres moverte Eso es Julián Puedes ver Como hace Algunos gestos mágicos Y empieza A donde quieras ir Puedes irte Puedes flotar Hacia donde quieras El resto está un poco Panicking Porque no sabes Si ha cambiado algo Pero en cuanto Todo bien Estamos volando ¿A qué nivel has lanzado El hechizo de volar? ¿Se pueden lanzar niveles? Los hechizos Pues entonces Puedes hacer que vuelen Dos personas más No solo tú Ya pero ahora mismo No necesito Claro Ahora mismo No necesitamos Volar más Porque es el mismo precio De hecho Esa es la oferta Joder Aprovechando oferta Esto sí Esto es verdad He lanzado Uno de mis Dos hechizos Fuertes Que voy a poder A ver Llévame Rose ¿Quién quiere flotar? Que me sobran Dos slots ¿Quién quiere darse Un paseito Por aquí Por la sal Te iba a decir No puedes Preguntar Si quieres hacerlo Antes de lanzar El hechizo Pero no puedes lanzar El hechizo Y después Lanzarlo al resto Cuando lo lanzas Es cuando eliges Quienes flotar ¿Sabes? Lo suyo es el gato Que tienes al lado Y luego ya No, no pasa nada Claro Que pesada Es chiquito No, pero el gato El gato A ver El gato Yo lo tengo encima Yo entiendo Que por el hecho De llevarlo encima También le aplica Él Él no vuela Él está agarrado a ti Él está agarrado a ti Ah, no No, que vuele Que vuele libre Vale Ahora vuelas Es este día Estábamos con una bruja Y es campanilla Pirones Ha sido esa El gato El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Madre mía Sí Eh Alguien más Se lo imagina Nadando Sí Estoy literalmente Estoy moviendo la cola Muy rápido Como una hélice El gorro cócter El gorro cócter Pues nada Esto dura 10 minutillos Vale Y luego En 10 minutos ¿Podemos darnos Una vueltita así Para ver si hay algo En el techo? Pues sí Por las alturas Señora Yo me alegro mucho De que esté bien Y eso Pero Una curilla Para las quemaduras O algo No tendrá Pero espera que acabe Claro que sí Espera que baje hombre Pero sí Exactamente Deja que baje Un Alejos de la cuenta Es que además Es que además Si hago tantas cosas seguidas Voy a perder la cuenta Fijo Tu ropa Tu perfecto traje Rai está Bueno No quieres mirar Porque eso Le va a dar una crisis Le va a dar una crisis No es la primera vez Que se me rompe el traje Tampoco Sí Vamos a Investigar Salud Vámonos ¿Vales a curarle primero O vas a investigar? Bueno Tiradme investigación Sí Ya se curará Yo me voy a dejar De la puerta Esa que echa fuego Yo también Ah Yo me voy a hacer Hasta en el agua Es verdad A cara que lo decís Se me ha olvidado Bueno Da igual Ya os he hecho suficiente Se me ha olvidado una cosa Que está pasando Sí no De hecho lo voy a decir Porque está pasando Al explotar esto Os habéis dado cuenta Que Estamos sin productor No 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 pasa nada Es por una buena causa Ay claro San Valentín Feliz San Valentín Feliz San Valentín Feliz San Valentín Feliz San Valentín No has preocupado Seis todos mis Valentinas Os quiero mandar a todos Ay Cris Guapa La luz La luz Ha explotado Lo habéis visto Estabais un poco Ya en crisis En plan Oh Dios mío Se nos muere Esta señora Que acaba de llegar Y no os habíais fijado Que la sala Se ha quedado En completa oscuridad Vale Después de ese pedazo De Ha quedado En completa oscuridad Y En su interior Podéis medio escuchar Sobre todo Los que tengan más Preción pasiva Ahora mismo Miaugi Mamá Bueno estaba un poco lejos No Escuchas como Gritos Como Como un Gritos Fantasmagóricos De estos Por favor Si te asomas Puedes ver Una figura De Una mujer De hecho Notas Ese Fuego Que había Ya no solo Por el contraste Con el fuego Sino que notas Frío Que está saliendo Frío De la habitación Y ves Como Una La mujer Una mujer Está dando Vueltas Por la sala En plan Como un Fantasma Escuchas un Yendo de una Al otro Parece Que no está saliendo De ahí Pues que se quede De ahí Parece que Siga estando Allí Por favor Quiero decir Que si le apetece Recorrerse el rally Veinte veces Continúa Bueno Pues podemos ir Ahora En el suelo Del lugar Está el tesoro Que está ahí En el suelo Esperándoos Por si queréis Y ahí dentro Está Berta La que siempre Está alerta Si también Queréis entrar Si queréis entrar Vale Pero Después de curarme Un poco Por favor Si os asomáis Un poquito Lo podéis ver Personalmente Asomando La jodía rápida ¿No? Pero no sale Que la jodía rápida Entonces Además Está Sí, sí Se lo está pasando Por favor Esta sala No más Por favor Por favor Por favor Yo no quería venir aquí A ver Por orden Voy a curar Aquí al joven Porque es que si no Por favor Exactamente Está angustiado Está angustiado El hombre Vamos a ver Espérate Que esto ya se me ha mirado No entiendo esto ¿Qué es lo que estás buscando? Nada Que las matemáticas No me cuadran Pero eso Es totalmente normal ¿Otra cuatro? ¿Cuánto? ¿Otro cuatro? Cuatro puntos Cuatro puntos ¿Quieres más? ¿Estás muy mal? Sí Estoy en las últimas Ay, pensaba que te mataba ya Menos mal que salvaste esa destreza Tengo más ocho A la salvación de la destreza Está bastante bien ¡Cinco! Gracias Cinco puntos más Estás un punto de veinte Le tienes que tocar Es con... No, es a distancia Ah, vale Bueno, pues a distancia Y aparte de eso Bueno, queréis... Cualquier criatura que vea No, no, no Si queréis investigar el techo Tiradme los que estabais volando Julián y Mamaj Tirad a investigación El puto seis, nueve ¿Dónde está el puntito? Abajo Abajo Un nueve No, no Pero que no es un nueve Un nueve Un nueve Un nueve Un nueve Ah, sí, claro Yo, once Yo soy Julián, claro Once Once, vamos Vale Voláis un poco por las... El techo Os parece igual que... Eso, es igual que el suelo Es mármol blanco No veis nada raro Notáis cuando estáis eso Sobre todo arriba Tocando el techo La brisa Que lleva hacia... Hay como una especie de remolino en el centro Y de ese remolino parece que lleva en dos direcciones Una hacia el ventilador de la muerte Y otra hacia la otra esquina En la que no parece haber nada ¿Remolín? Remolín, Manuel Miranda No es remolín Remolín está siempre en nuestros corazones Y siempre desecho en el fondo del mar Sí No terminó desecho en vino, de hecho Sí Pobre remolín Si queréis hacer alguna cosa más Antes de que terminemos la sesión Puedo, os dejo... ¿Nos acercamos a la otra sala? Sí, yo creo que va siendo la hora de ir hacia la fuente Porque igual a lo mejor... Sí, eso Ahora a un demonio Después de quemarnos Claro Ya Igual la fuente con agua no se hubiera venido bien Para... ¿Te imaginas qué da resistencia? ¿Te imaginas? En verdad ¿Te imaginas? Espero que no Que me voy a empapar Vale, unos vais volando Otros vais andando Moved vuestros tokens Y decidme qué es lo que vais a hacer Yo quiero preguntarle a la señora Que cuánto dura lo de controlar el vuelo este que tiene Diez minutos A lo mejor quiere atarse la cuerda otra vez Por si... Para cuando se acabe Que no se vaya flotando de nuevo sin control Pues sería buena idea Porque fíjate tú Que yo había pensado a aterrizar Pero claro A lo mejor no puedo Y esta idea Muy bien joven Muchas gracias Muy buena idea Este muchacho Este muchacho es de los que piensan Me cae bien No me suelen caer bien los muchachos Pero este me cae bien Tome señora Háte esto donde usted Pero no mires para arriba No mires para arriba No se preocupe No hay peligro Muy bien Estás atada De nuevo Pues agaso Lo de hablar así Me está destrozando la gana ¿Qué queréis hacer? En la sala ¿Veis? Los que no habíais entrado antes ¿Veis eso? Una gran fuente De hecho Voy a poner Si de este tengo Tengo música Si vais a entrar Vamos a ver Vamos a ver De la otra también Pero como estuvisteis poquito Mira que bonito Suena a qué? Es una gran fuente Es una gran fuente De mármol blanco Con musgo Y un poco por encima Musgo Alrededor Están las tres esculturas De humanoides Parecen Humanas Pero pueden ser Podéis ver Un poco Algún Algún rasgo De la cara Que es un poco distinto De aspecto femenino Que se encuentran Sujetando unos jarrones De los que sale agua Que cae a la fuente Las paredes están Eso Con azulejos De bailes Festejos Estas cosas Y hay Cinco vasos de latón En la esquinita Bueno la esquina no Del reposafuentes En el este El reposafuentes El reposafuentes El reposafuentes Muy conocido El típico reposafuentes Corre uno El reposafuentes Me encanta Lo que viene Es una fuente En la fuente No, no, no No, no Reposafuentes Es como lo del ropa Arroba rae A partir de ahora Eso se le llama El reposafuentes Menos mal Que no me escucha Ningún lingüista Menos mal ¿Qué queréis hacer? Reposar en la fuente ¿No? Yo voy a mirarla Desde que fuera Con mucha adoración Y me voy a Quedar a una distancia Prudencial De hecho Han pasado ya los 10 minutos Todavía te quedarán Unos dos, tres Te queda poquito Vale La puerta Que da acceso A esta sala Es un arco No es una puerta Es un arco De piedra ¿Perdona? Es un arco de piedra No está cerrada Con ninguna puerta Vale Pero es un arco Sí Es un arco que no llega hasta el techo No No Pues me voy a quedar Abrazaica Al 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 O sea La pared Por si voy a flotar Quedarme en el Así El balo Así estás Lo veo Vale ¿Cómo? ¿El que? Está así Exactamente Eso es Perfecto Lo veo Ok Es un poco ridículo Pero ahí estás No pasa nada Vale ¿El resto qué quieres hacer? Yo voy bajando O sea Ya calculando Así que van a pasar 10 minutos Voy bajando ya por la pared Para no pegarme la hostia del siglo También te digo No te pegas la hostia del siglo Porque moje Pero Julián no tiene conocimientos Por si acaso Lo aprovecho Ay Dios Yo voy a esperar A ver si alguien entra Yo ya no entro más Siempre digo lo mismo Yo no estoy en condiciones de entrar Lo siento Y tú espera aquí conmigo Hijo mío Hay que salir de aquí Claro Sí En algún sitio Estará la salida Venga va yo dentro No a ver Espérate Espera Espera Vamos a pensar Lo cojo Del pellejo Así No Mira niño No Está bien Son jodos Madre mía Literalmente estás intentando entrar Y el otro Intentando agarrarte Porque hacéis tiradas De destreza Ambos A no ser que quieras parar Cuando te dice La blanca Dieciocho Dieciocho Cuando ocurre eso Creo que Bueno De hecho De hecho Vale Corres Te da tiempo Agarrarlo Te muevo un poco Caes en la sala Y el otro ha corrido Dentro de la sala Oh no Sale Ahora mismo No toques nada Hombre Que no voy a tocar nada Que solamente voy a ver Como antes Cuando entré Y miré Y no pasó nada Y luego entrasteis vosotros Y tocasteis Y pasaron cosas Yo no toqué Me lo imagino Diciendo eso Y apoyándose Mientras tanto La típica No voy a tocar nada Se apoya A todas las latas Que vea Quédate quieto Hay vasos Hay unos vasos De latón A ver El que quiere tirar los vasos Soy yo No Es el cuerpo No Basta 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 yo Ya está bien Un fristaliz No tendrás Bueno Me voy a dar una Me voy a dar una vuelta También como antes En plan Para ver En busca de símbolos O de algo así Vale Tira mi investigación Yo les digo de cerca No sé por qué Lo estoy haciendo yo Si es que tengo Un 0 Un 8 De lo único que te das cuenta Es que está Tu cuerpo Sigiéndote muy de cerca En plan Así Tú estás así Y puedes notar Desde aquí Mirándote a alguien Respirándote en la nuca Respirándote en la nuca En el loco Me doy la vuelta Y digo Pues en vez de estar mirándome A mí Podrías estar mirando Al resto de cosas Vale Tenga tu investigación Porque entre tú Que me viginas Y aquí El grupo de los capitanes De la sardina Que son más cobardes Que yo que sé Pues al final no hacemos nada Yo no Yo estoy viendo A ver si Si caigo O sigo Verás Yo invertí en el anterior Y ya te estás quejando Porque toqué el anterior Así que Esta toca Tu guapo ¿Por qué tocáis tumbas? Son tumbas Malta sea ¿Por qué Por qué jarrones No hay tumbas Sí Yo no he tocado la tumba La he destruido un poco Dios lo dice Yo no he tocado la tumba Como tampoco toqué Esa columna La columna Me tocó a mí Me tocó a mí ¿Dónde te ha tocado La columna? ¿Dónde te ha tocado la columna? Entonces, Miau ¿Estás investigando? Sí Dios, qué mal tiro todo Un once ¿Qué estás buscando? Pero sí tiene unas estas Muy altas ¿Cómo lo estás aquí? ¿Qué puedo decir un siete Y más cuatro Puedo decir un once ¿Para qué yo debo tener carisma? No ves nada distinto O sea, no ves nada raro Nada, ningún Además, estáis dando vueltas No hay nada que presionéis Y salga nada No veis agujeros en las paredes Parece, pues eso Una fuente con unos vasitos de agua Bueno, vasitos sin agua Pero pueden estar llenos de agua En cuanto a usted Es que se me inventó Déjame que mire una Han pasado los minutos Notas Eso Mamá Como vas Notas que pierdes La La El control De El control De flotar hacia arriba Pero te estabas agarrada Bien Así que Si te mantienes ahí Estás Estás agarrada Vale Pero sigo flotando Sí, sí Flotas Qué bien Qué maravilla Correcto Vale Y desde donde estoy ¿Veo, vuelo O percibo algo distinto Del agua que sale De los diferentes jarrones? Un día de percepción O investigación Lo que quieras Lo que tengas más alto Da igual He sacado un uno natural Así que voy a decir que Te cuesta girar la cabeza Estás ahí en plan Te da una tortícula Y dices Mira, mira No me quedo aquí Vaya panta Madre mía Solo huele a esta moscada Huele a esta moscada Huele a esta moscada Huele a esta moscada Huele a la quemada Efectivamente Huele a la quemada Sí, pues Yo tampoco percibo nada, eh Pero un traguito de agua Ya me echaba Porque Tengo un poco de reseco, eh Y no me queda ni la petata Si tú quieres un traguito Te lo paso, eh Pásame un traguito de agua Venga A tope, ahí es que hemos venido a jugar Yo salgo Cojo el vaso Yo salgo de la sala ya En cuanto te has amado En plan, pues un poco de agua yo Vengas Esto es mi señal para irme Bye Yo no voy a tocar el agua Yo no voy a hacer un poco así Sin que me toque el agua Y se lo voy a pasar En plan de ala Y me dejo todo lo posible De ella Con vuestros toques Acostumbrados a poner con vuestros toques Donde estáis Para que después no diga ¿Estáis aquí? ¿Estabais aquí? Moveros, por favor Sí Yo voy a poner la puerta Vale, me voy a poner dentro Sí, bueno Tú no te puedes mover mucho Porque tú estás ahí agarrada Yo estoy cogiendo agua Vale Le voy a dar el agua Y me voy a poner Aquí Aquí Bueno, estáis todos ¿Dónde estáis todos? No, no No te preocupes A ver, agacharse Jóvenes Voy a olerla ¿Huele a algo? La tengo en la nariz No te huele a nada No me huele a nada Vale No ¿Me voy a echar un trago? ¿Un buen trago? O no 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 va adentro Fantástico Tírame un de 10 Un de 10 Espera que tengo que averiguar ¿Un 10? Un 10 Ok Te ha tocado una lavadora ¿Y dónde te ha tocado? Vale Estás Bebes Sabe a agua refrescante La agua más refrescante Que has probado en tu vida Te sientes De hecho te sientes Te sientes bien Te sientes Fresca por dentro Y empiezas Empiezas a notar un cosquillo En los dedos de las manos ¿Vale? Te miras las manos Era agua con gas ¿Verdad? ¿Eh? Era agua con gas ¿Verdad? Te miras las manos Y de repente ves Como las manos Están empezando A volverse Gris Gris metalizado Ok Empezando aquí Empezando por todo el cuerpo Puedes mover las manos Pero el metal Se está moviendo Por todo tu cuerpo Y te está Convertiendo Toda la Toda tu piel En acero Es silver Es acero Iron mama Tu armadura Tu armadura Aumenta en dos Tienes una Dos armadura ¿Qué es eso? Es fantástico Porque tu armadura Es una puta mierda Es una puta mierda Es maravilloso ¿Veis? Vosotros veis Como ella Está así De repente Véis que su Su piel Cambia Pero no la veis Como si No notáis que está Gritando Ni completamente quieta Ni nada De hecho parece Que está feliz Se siente como más fuerte Te sientes como más robusta Más fuerte Más Sientes bien Y además refrescada Porque yo le A principio De Entrar aquí En el averno Yo le he pedido A mi carcerero Que me trajese agua Pero se le ha olvidado Por completo Y tengo una sed Y por Claro Como no me puedo ir No me puedo Ir yo a por agua Pues la verdad es que Sí 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 Por lo menos La ilusión del Refresco por dentro Lo tengo Sí Muy bien Está muy bien Te veis el vaso entero Riquísima Maravilloso Qué bien Qué gusto Esto está muy bueno Deberíais probarlo ¿Cuesta más Tirar de ella? ¿Se cae al suelo? No, no se cae al suelo No, no se cae al suelo No se cae al suelo Y no parece Cambiar mucho Lo que se mueve Si haces un poco así Te cuesta más o menos Lo mismo Vale No sé si De hecho Igual con eso Queréis que lo dejemos Por ahí A no ser que alguien Quiera animarse A beber otro Es que a mí lo del dado No me da confianza No 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 Vosotros solo sabéis Como concursantes Que ha bebido Este Y está ahora De un acero brillante Maravilloso Y a tope de Power Está feliz de la vida Yo he sufrido muchos cambios Ya por un día Paso desde todo Yo creo que luego yo Bebe el gato Y el gato tiene que no Yo me voy Hacía 250 años Que no me sentía tan fuerte Medio chupito Gimme Gimme la jarra Claro Voy a beber Leire Leire va a beber Tenemos que enseñaros Como se hace una daño Claro que sí Claro que sí 250 años hacía Que no me sentía yo también Hombre Ni tan joven Venimos aquí Nosotros a enseñaros Como se hace una daño En condiciones Pero ¿Cómo se sabe? Venga Mamá No, pero yo otro No me voy a tomar Yo estoy bien así Un brindito Con la jarra Aunque sea Sí, sí Con la jarra Con la jarra Venga Para adentro Venga Arriba Para adentro Apoya Para adentro Un hidalgo Un 5 Un 5 Eh Vale Bebes El agua está fresca Está Maravillosa Maravillosa Notas Notas El agua Llegando a tu garganta Y Notas de repente Que la garganta Empieza como a Expanderse Así Y notas como Como Tu Vista Se hace Incluso más pequeña De lo que estás ya Vosotros desde fuera Veis como Monan Es transformado En una rata Que alguien bese a la rana A lo mejor se le podemos hablar De la princesa Esa Blancanieles Claro Eres una rana Que va Tienes la inteligencia De una rana Que es muy probable Que sea Uno O dos Esto parece un polimops Como el de antes O algo más Déjenme mover a la rana Por favor Tienes un 20 En cazar insectos Con la lengua Destreza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me lo he perdido Perdón Mira el mapa Tú mira el mapa No te voy a decir nada Pero tú solo mira el mapa ¿Qué ha cambiado? Encuentra las siete diferencias Muevelo un poco Johnson Muéveme 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 a Monan ¡Ay! ¡Eres una rana! ¡Ay Dios mío! Si sacas un niño ¿Qué te pasa? ¡Eres un sapito! ¡Qué fantasía! ¡Un sapito! ¡Ay qué maravilla! Voy a intentar Dar un salto hasta la fuente Para volver a beber Vale, va ¿Qué podría pasar? ¿Por qué? Vale Vale Porque soy un rana ¿Qué inteligente no es? Ya, ya Hay un agua perfecta A ver el otro Vale Ya metro de diez Un seis Pues Que perfecto Si hubiera sido otra cosa No hubiera quedado tan perfecto Bebes como rana Haces así Bebes De hecho te metes dentro Sí, por supuesto Vamos Y Notas como Lo que tenías El efecto que tenías sobre ti Desaparece Y ahora eres un gnomo Metido en la fuente Haciéndote unos medios Bueno, estás mojado Completamente mojado Así También te encuentras Mejor de lo que te has encontrado nunca Te encuentras A tu pésimo A tu pésimo Si no fuera por la Que tienes Que son bastante bajos Por lo demás Te encuentras Fantásticamente Oye Este agua Esto merece la pena ¿Dónde está mi pétaca? ¿Dónde está el whisky? Me voy a llevar un poco del agua ¿Dónde está? Una gente implora ¿La puedo llenar? Fantástico Me llevo un poco de agua De las siete diferencias Ok, vale Si quiero más Apúntate Agua Agua de la fuente De las siete Agua de la fuente Aparentemente No mortal Pero Si lo lanzamos Y vi yo Probablemente mortal Bueno Creo que con esto Si os parece Habéis vivido Han ocurrido cosas Cosas buenas Estáis bastante Contentos Lo que no habéis encontrado Es una salida De esta gran sala ¿Tenéis otra sala Con una señora Fantasma Buscando amigos? No, es capaz de lo suyo La señora es madura Senso Joder y tan madura Se ha caído del árbol Está podrido En fin Tenéis una gran sala Llena de columnas Un trono Seguís llevando No lo había pensado Pero seguís llevando Con la mano de mago Flotando La habéis vuelto a coger Porque os habéis recibido Tremenda hostia Así que en algún momento Habrá caído La habéis vuelto a coger Lleváis flotando Cosas Y pues bueno Pues tenéis una semanita Sí Entre esas cosas Tenéis una semanita Para pensar en Qué es lo que vais a hacer Cómo vais a salir de aquí Espero que os lo hayáis pasado bien No ha muerto nadie Bien Y pues nos vemos El sábado que viene Con más y mejor Ay sí La verdad que no sé Cómo se hace eso Pero chicos Ahora mismo Están en Todas Gamers En el canal de Twitch De Todas Gamers Están haciendo Un streaming Creo que están Haciendo recetas O algo así Así que si os parece Vamos a ir allí De Rai A decirles hola A saludarles Porque son muy buenas Son muy buena gente Son amigas aquí Del canal Y vamos a darles Vamos a felicitarles A San Valentín Que son muy majas O parece Pues nos vemos En la siguiente semana Y ahora Y en el canal allí Hablamos en el chat Nos vemos Tírate ya para allá Tírate ya para allá Adiós Adiós Tírate ya para allá Tírate ya para allá